Que lo parió Que curioso, ¿no? ¿Qué? Jorge Muy bien, muy bien La primera duda que tengo del día Sí Son Sol Ah, vos tiraste ahí la lata que estaba abierta? Abrí, abrí Mi preciosa Fanta de uva y... Todo pegajós Quedó chorregando Che, ¿por qué querías arrancar con ese tema? Porque el día está precioso Sí, la verdad que... Para que, Son Sol, ¿a qué? Hacés alusión Vos estás queriendo decir... Escuchá la letra, pasá la vuelta, pasá la vuelta Sol Reggae Escuchá la letra No digas reggae, no seas mi tío Pero lo decía por él Escuchá, mirá, escuchá Escuchá que linda letra Son a gancha Maribor, a ver A ver, ganáte Ya sé, estúpido Es un temazo Te da buenas vibras para arrancar el día, mirá A ver Puedo empezar por pensar Antes de hablar Es que mis ojos se abrieron y me di cuenta Y es una vez más Puedo empezar por dar Es hora, cuchara, ¿no? Amor a entregar, brindar ¿Puedo contar una parecida del mismo estilo? Sí, sí, dale, dale, dale Arco iris en cada lugar Buenas tardes para todos y todas Estoy bienvenido Si bienvenidas ahora con estos Ah, mirá No, pero no hay que ver Esta es la de Pia Ah, esta es la puso el bello Buena gancha Esta es la alianza ¿Qué pasa cuando te sentías un pendejo No palidece mi banda favorita de reggae en español? ¿Está mal? Lo conozco Esta es en inglés Qué buen ritmo, ¿eh? Como para Venga a ir a Hawái Ah, pero está Está en Chile A mí me encanta poner Estar ordenando y escuchando esta música Me fascina ¿Eh? Estamos cambiados Estamos cambiados Ahí ya vamos a presentar Con quien hablamos No tengo ni idea que hice la letra Ah, claro Pero ¿Te gusta la melodía? Sí Está bien, es que a mí una vuelta me dijo un amigo que es músico Ojo Me dijo La voz es el primer instrumento de la historia Sí Porque una voz en un idioma que no conocés Pasa a ser parte de la melodía Y por ende se transforma en un instrumento Muy bien ¿Te gustó bello vos que sos el músico oficial del canal de Analogía? O soy un salame a cuadros Estuvo precioso, ¿verdad? O las dos, papás Estuvo lindo Las dos O la bestia Esa te faltó hoy Bueno, quiero manifestar ¿Puedes saludarlo? ¿A quién? Hola bestia ¿Cómo decís siempre lo de yo? ¿Qué andas bestia? No Hola bestia Ahí va, ahí va Miren quién volvió Miren quién volvió Sí, sí, fuerte aplauso Se llenó el estudio de belleza, de felicidad, de sonrilla, de glamour, de húngaras, de todo se llenó ¿Cómo? Sí Fegir Ayer me comí una húngara ¿Viste? ¿Y qué tal? Muy bien ¿Y no se puso celosa la nera? No, ¿sabes qué no? Y eso fue al lado de ella, pegado Pegado Te extrañaron, dicen por acá en el chat, tus amiguitos de Twitch y de YouTube Un beso grande para José Esteves Grande José Grande José El padre del morro Este es el padre del morro Gabriela Suárez es la mamá del morro También, los dos son unos cracks Y los dos prendidos al chat de YouTube Besos para ellos, besos para todos, gracias por acompañarnos Bien sos Y nuevamente el programa de hoy tiene que arrancar saludando a dos personas Ah, a uno Que me gustaría llamarlo Me gustaría llamarlo Me gustaría llamarlo Está de charla, ¿no? Mirálo, escuchen No, otro ¿Otro? Otro, otro, otro Otro que nació A ver si está A ver si está Un día como hoy Pero hace, no sé Cada vez a vos menos en este estudio No lo veo Fofana está triste No lo veo No lo veo en el chat Debe estar festejando O cocinando Pero Ya de estar bombado Tomando falopa en el casino Está Quinto wiki Y cantando 21 Bueno, mientras procuramos el contacto con nuestro amigo Que es recontra capitán en la comunidad Quiero saludar y felicitar públicamente al señor Gonzalo Laine Que en la noche de ayer debe haber vivido una de las noches más lindas Que puede sentir un hincha de cualquier equipo uruguayo Porque su equipo que arrancó perdiendo y la pasaba mal Terminó dando vuelta al partido Y se trajo una victoria importante Muy importante de Chile Vamos, vamos Racing 3, Guachipato 2 Y de esta manera Sirve El equipo de Espinel da gran paso Para enfrentar al Racing Club de Avellaneda en los octavos de final Lo que también es gran satisfacción Para Juan Ignacio Prina Dos pelotas quietas Una contra letal Y Racing que en el desarrollo del partido Supo aguantar Se termina trayendo una victoria fundamental En su aspiración de continuar en Copa Sudamericana Dorió un poquito el segundo gol, ¿no? El descuento de ellos Y bueno, está Sí, pero la verdad es que Pero no, es un resultado No, ¿viste el partido? No Yo vi el primer tiempo Después que cayó el primer gol a los tres minutos En una distracción defensiva de Guachipato Parecía que el segundo estaba al caer Porque Racing no hacía No, no, no Guarda con estos ¡Felic cumpleaños! ¡Que lo cumpla! ¡Que lo cumpla! ¡Qué lo cumpla! ¡Que lo cumpla! ¡Que lo cumpla! Sí, sí, sí Tuve que pedirlo Pero fue lo mismo Porque ahora que pienso varias cosas Primero, ¿cuántos cumplís, 20? Cinco Preciosa, preciosa Más cerca de los 50 que el cero Una vez Anticam me arruinó Más cerca de los 30 Creo que es peor eso todavía De los 30 que los 20 Más cerca de los 30 que los 20 Y si yo estoy más cerca de los 60 que el cero ¿A quién le quiero mentir? Ah, es verdad 32, ¿a quién le quiero mentir? Mirá, olor Tranquilo nosotros Pero qué lindo día Vos que te gusta mamarte Qué lindo día cumplir el 17 de julio No, la verdad que se vino a día No puedo hacer el mejor día Está a la par del... Es más, mirá, te voy a decir una cosa Creo que es mejor cumplir el 17 de julio Que el 24 de agosto Porque el 24 de agosto, como es una noche que todo el mundo sale Puede quedar un poco Caro No, no solo caro Sino como que pasa inadvertido tu cumpleaños El 17 de julio Si te querés mamar Te podés mamar Nada te lo impiden Porque el día siguiente no hay labura Claro ¿Y alguna jodita hay, McFly hoy o tranquilo? Abre, abre todo Abre todo Literal Abre todo Abre este Este, sabe que sale igual Oí Sí, sí Oí Estás de sobremesa con la música fuerte ¿Cuántos vasos de whisky ya tomaste? Nah No, no, no Todavía ninguno Todavía ninguno porque Todavía no arranqué Botellas caras Son la tarde Escuchá Pero todavía no A la tarde Más tarde Más tarde ¿Y vas para el bolo entonces después completo? Sí Primero voy a pasar por mi amigo Matías Casitini A ver si me regala algo Por Mario Casinoni No ¿Cómo va la noche? Completamente innecesario Escuchá Me opongo Me opongo a esa amargada del pedo Por las dudas Dale un poco de la plata a otra persona Para poder festejar el cumple Te vaya como te vaya No, no valemos esto No valemos esto Escuchá Comprate un Fernández Pero pará ¿Ya tenés el boliche elegido a Calvás? Sí ¿Se puede saber cuál es? Puede ser fiel a mis principios Como siempre Tu segunda casa Mi segunda casa Bueno, ya a esta altura mi primera En breve me corren de casa Y me pongo a vivir No me acuerdo el nombre Pero sé que es Rock and Pop Rock and Pop Es en Pando es Sí, en Pando Es Narnia Es Narnia Vos entras ahí Es un barco bull Y te abren una puerta en el fondo A mí me dijeron Es un mundo ¿En serio? Sí, es increíble A mí me dijeron que hasta que no entra McFly El DJ no empieza a pasar música Total Como que la fiesta pierde cuando llega Leandraso Y bueno, hoy tiene que ser así Literal ¿Y se juntan antes con los pibes O van derecho para aquí? ¿Cómo es? No, no, no Vamos a juntar en casa Yo le dije más o menos a las 9 Así arrancamos a tomar Y eso es las 2 Para los boliches Ah, suave Tranquilo Che, que hagan tipo 6, 7 Arrancamos a caviar 5 de la mañana nos vamos Pero por lo menos chilar unos panes Algo para que coma Porque si no Ya vamos a terminar, ¿no? Sí, bien Algo que comer No un asado Porque le dije que un asado No pinta Porque estamos miércoles Pero No, miércoles no Pará Estamos a 17 de julio Estamos a casi 17 barra 40 de julio Pará No te veo nunca en junio Dejá de llorar Claro, boludo Vos, qué lindo, Macri Qué lindo, eh Bueno, que lo disfrutes vos Sí 25 anito Se te ve bien Desde todo punto de vista Creo que Futbolísticamente hablando Por lo que me pudieron No, Pino No, no No comments Una desgracia ¿Qué? Bah, ¿qué pasó? No, lo que hiciste vos, McFly No lo voy a decir Porque es tu cumpleaños ¿Viste? Te dejó tirado Hacé 12 horas y 15 minutos Antes de que no De que no iba a jugar Para, para, ¿cómo fue, doctor? Ah, 12 horas A las 6 de la mañana Mirá, a las 6 de la mañana Porque yo le dije Pa, hoy no voy ¿Cuál fue el motivo? ¿Se puede saber? No importa 12 horas antes Está accionerado Sí, total Tenía dos días libre Y después quería estar en mi casa Muy bien 12 horas antes Está recontra Sí, está bien Está accionerado Está igual Tengo una que no conté Que avisé Una hora y algo antes ¿Por qué? ¿A vos? Está, estaba laburando Fue el día que tuve Que conseguir uno en el parque Sí Ah, la vi La vi El día de Nacional Rambla ¿No fue? Mirá vos Pero ahí fue por temas laborales Como te decís Fuerza Mayor Sí, no, eso fue el tema laboral Muy tarde Fuerza Mayor No, está bien Flai, sabés que Para el próximo estás Pregunta a Nacho Buseo ¿Quién sale de Montevideo En caravana Para Rock and Pop? Está Montevideo Mirá, y no sé Todo el que quiera ir Obviamente está Y sí, boludo No te van a pedir permiso ahora Yo ahora voy para Montevideo Igual y voy a juntarme Con el vikingo rato Y eso Mirá Mate y eso No llegan ¿Eh? No llegan Hasta las 5 no llegás Sí Yo me voy ahora en 15 Y bueno Si pueden pasar por el estudio A que te den un beso Y tomar los mates junto acá Bienvenido Dale No prometo nada No, no Aparte yo sé que Como no manejo yo ni nada Voy a tratar de decir ¿Pero es el vikingo? ¿El que maneja? ¿Eh? Es el vikingo No, no, no Yo salgo de acá de Suárez Con otro amigo Y me encuentro con aquel allá Bien metida Bien metida Bueno, Leandraso Que la goces vos Te queremos un montón Gracias por tanto Y vamos por todo Chao, Leandraso Vos si puedo Si puedo Les aviso y paso por ahí De una Y en cualquier momento Armamos otra juntada Esa linda que nos gusta a nosotros Abrazo grande Muchas gracias vos Dale, un abrazo grande Genio, Leandraso Este No, a ver Lucas y Jotas Están peleando en el chat de YouTube Y no hay nada para ocultar ¿De qué hablas? Porque pregunta Lucas ¿Por qué no está más anticap? Y Jotas Gaming dice Lucas Nunca van a contestar esa pregunta Qué mentira La contestamos mil veces La contestamos mil veces Lo que pasa es que no la había respondido todos los días El viernes El último viernes de junio Si no me equivoco Fue 28 ¿No? Digamos que si Nadie va a ir a un calendario A chequear Bueno, el último viernes de junio Santi dijo que De momento Había cumplido su ciclo En Guarda con esto Porque arrancaba con los parciales De la facultad Porque quería dedicarse Al camino de streamer Que le está yendo muy bien Por suerte Y bueno Esa es la situación actual O sea No sabemos No tenemos la certeza De que no vaya a volver De momento no está Y Guarda con esto Se sigue acá todas las tardes De 3 a 5 Obviamente El agradecimiento eterno Para todo lo que nos regaló Santiago Club Atlético Peñarol Dentro de esta mesa Y nos seguimos riendo A través de las genialidades Por no decir pelotudeses Que hacen redes también Ahora sí No hay nada para ocultar Muchachos No se piensen que Eh, estaría bueno igual ¿Eh? ¿Qué? Y no sé que haya alguna mística Que estemos poniendo Estaría buenísimo Que estemos poniendo Montan de cosas No, se cagaron a trompada Y está Le dijeron que no venga más Pero no Lamentablemente La realidad es que Nacho No lo pudo perdonar Porque no lo invitó al cumple La cotidianidad Y el rencor lo mató a Prina Que pidió Inmediatamente su destitución ¿Cómo me hace reír Ese chiste de mierda? La otra vez cuando vi Lo de Santi y mi amigo ¿Cuál? Santi Bass No boludo ¿Qué chiste? De inventar que Se agraron a la espina Por tipo cinco textos En el grupo otro De los pibes preguntó ¿Y cómo le fue? Y dije no La verdad horrible Se agarró la espina con Nacho Dije A mí me encanta Solo yo me río A mí me gusta también A mí me gusta también Igual lo que más me gusta del mundo Que ahora volví a la misma tentación y vicio Que tan mal me tuvo durante tanto tiempo Volví a ver LOL Otra vez Ahora estoy con LOL Colombia Pa loco Qué manera de reírme ¿Pero quién está en LOL Colombia? Luis Díaz No conozco a nadie Pero son tipos graciosos Son tipos graciosos Me hacen reír La dinámica La dinámica Ya me hace reír La lógica Que existe algo así Me hace reír ¿Qué quieren que les diga? Está bien Ali Reneguita El pibe Valderrama Shakira Estaba cantando Veinticinco minutos nomás Ay Dios mío ¿Sabés qué descubrí? ¿Qué? Que en el exceso de ofertas No sé elegir Hablando de eso ¿De plataformas? Yo pensé que era solo de plataformas Videopelículas Yo pensé que era Plataformas Pero la otra vuelta fue ¿Qué comer? O sea entré a la aplicación A ver qué comer Y había tanto todo Que boludo real Está bien No sos el único al que le pasa Hay un momento que suelto y digo Vos ya fue por mí Incontadas escenas Ya te lo conté Viendo trailers Incontadas Incontadas Y ayer también boludo Estaba en la cama por dormirme Si estás más tiempo volviendo que mirando Me doy cuenta que estoy como hace 10, 15 minutos Y digo boludo O sea Vi una pelota de fútbol y la puse Y después te digo otra cosa El Yo por suerte El documental de la liga Yo por suerte no tengo Vamos a decir El hobby de ir a comprar ropa No lo tengo De hecho Compro algo puntual Cuando necesito algo puntual Correcto Entonces cada vez que tengo que ir a una tienda A comprar algo puntual Busco eso que necesito Y me lo llevo Pero dentro de eso Que estoy buscando ¿Puedes decirte algún par de zapatos? Sí Ya me enloquezco Con la cantidad de variedades que hay Ni te digo de aquellos que van a ver si quieren algo Porque ahí el exceso también de oferta es abundante Es gigante Es imposible determinarse Si te gusta comprar ropa En qué gastás la guita que realmente tenés para gastar A mí me pasa cada tres veces Que digo Tengo ganas de comprarme algo Y no sé qué Inventamos un rato y voy Vení Tincho Vení cuando quieras Tincho Tincho de Twitch Dice Estoy por ocupar esa guarda silla Estás más que invitado Ah ¿A quién iba a invitar que nunca invitamos? A Santería la estamos invitando A Santería tengo grandes noticias Bueno Quiero que venga Manguini urgente Vente Me doblete la semana que viene Ah bueno Bien metida Te llago Gonza cuando quieras venir A ver muchachos Somos todos conocidos La casa grande Y el corazón es enorme Así que Se comunican ahí a través de Obvio ¿Cuánto le podemos coger? El número de Nacho Lo pueden sacar del grupo De la vieja guarda No no yo Y ahí le escriben Vos soy tal 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 Quiero ir ¿Cuándo puedo ir? Y el de Lali está también muchachos Sí El único requisito Es mandar un audio Para invitarse Sabrán entender por qué Ah sí Y pero es dura también Si te mando un audio Y dice Está No sé No quiero decir nada Pero si no Si ves que no ¿Qué le decís? Ah Sabelo un abrazo Tengo otro que me pidió Antes para venir ese día ¿Cómo te gusta tirar una de más? Y ahora qué Ahora escriben ustedes Al Alisson Sol Y ya saben Si no vienen Es porque evidentemente No saben hablar Lo dijo él Lo dijo él Yo me estoy haciendo eco De la palabra De mi compañero Alejandro Este Chiquilines Chiquilina Otra vez Nico Acabo de decirlo ¿Qué? Volvé para atrás YouTube Día segundo Boludo Lo queremos pila Pero no No sé No sé cómo responder Bueno yo me bajé Nico ¿Quiere poner Bello? Pon un gráfico No sé No sé qué decirles Ay Dios mío Nico Nico El Totó Mancha Me gustaría verlo también Algún día El Totó de 1891 Ah muy bien Muy activo Pero no No te acordás Que ya pasó Ya tuvimos la oportunidad Y simplemente Eligió la sombra Como toda persona De bien Basta muchachos Es al otro Nacho No a mí Me está explotando el Whatsapp Y yo no tengo nada Yo me bajé De tanta plataforma Ayer quería ver Rosario Central Inter Y tu una vida Para encontrarlo Boludo Pará Entré como cuatro Uh claro Está el tema De estar enloqueciendo Eso también es tremendo Ya de pique Ya no sé en cuál entrar Ahora va todo Para las orejitas Para ver algo Ayer tuve Es verdad Porque era sudamericana Sí Claro Iba directo Iba directo Claro A la televisión directa Ustedes que saben La libre Yo soy de todo De todo La libre Ya no corre Sí corre Ahora se llama pelota Hay otra Ah mirá Está libre No entremos en el tema Porque Pelota acosó Ah mirá No porque vi que cayó en cana Está libre Está libre Somos libres Colaboró Con la justicia Un hermano Se llama el silencio Me están haciendo reír Me están haciendo reír ¿El chat? Sí Lali ¿Qué pasó con la Fanta Misterio? ¿Por qué se fue Totó a aguantar la toma? Me están haciendo reír Me están haciendo reír Bueno Podemos 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 Y yo que sé Está en la vuelta Traigámoslo Solamente La Conmebol se equivocó De pegapá ¿Cómo le van a dar el premio Mejor jugador del torneo Al número 10 de Colombia James Rodríguez Cuando por escándalo Cuando por escándalo La estrella de la Copa América Estaba conversando con los muchachos Con los muchachos Con los muchachos de Y venga pa' acá Y lo tomamos todos juntos Suena música cheta Suena ahora ¿No? Además de carme la nuca Estabas contando todo Lo que no podías contar al aire Qué asco Eso está todo mojado Todo pegajoso Parte del show Parte del show Parte del show Todo fue show Todo fue show ¿Cómo andás Maxi? Bien Contento ¿Descansado? Seguís eufórico ¿no? Muy bien chocolate sí Seguís conmigo No muestran la marca Porque ahora empezás A tomar dimensión De qué viaje hiciste Hiciste ¿no? Sí Todo divino Divino por todos lados Lo que quiera hablar ¿A qué hora aterrizaste? Ayer Llegamos Once y media de la mañana Por ahí ¿Y quién te esperaba? Mi madre y mi padre ¿Y fuiste derecho a dormir O hubo almuerzo? No Fui derecho Ordené la valija Un poco Saqué todas las cosas De la valija ¿Vos vivís con ellos? Qué paciencia Sí Pasa que a mí no me gusta Dejar las cosas ahí Todas tiradas Entonces me puse a ordenar un poco Vi tu equipaje boludo Estaba todo tirado Muy poco amigo Sí Me sorprendió muy bien Porque en realidad No necesitábamos que eso No Pero yo llevo tipo Dijo que había llegado Veinte calchones Dos remeras Un short Y la chacleta No que la remera En un momento Me empecé a dar cuenta Que estaba medio corto Pero estaba usada La abuela y la disimulada Porque había dos Había varias Y la de Uruguay La disimulada también Habíamos llegado un par de Uruguay También en la valija grande Me ayudaron un poco Pero Bien metida Pará Entonces ayer llegaste Acomodaste un poco la valija Estuviste ahí charlando Con tu viejo Sí Sí Me recibieron ahí En el aeropuerto Y nada ¿Te emocionaste cuando lo viste? No me puso contento Mi madre se emocionaba Pero yo Estaba muy contento De volver a verlos Por lo que dijiste Nunca te habías separado Tanto tiempo de ellos ¿No? Nunca Sí Primera vez que hago Un viaje tan largo Y Bueno Entonces Más o menos Te dormiste en así Estaza o más o menos Sí Después me como una miranesa Con Miranesa de pollo Con ensalada Qué lindo Quería comer una miranesa Hace mil años Por fin te alimentaron Porque Mica te tuvo Todo el mes a boca seca ¿No? Sí Bajé tres, cuatro kilos Vos qué lindo tu cama ¿No? No importa si duermas En una cama Miras Tu cama Tu cama es tu cama Sí Sobre todo Mica Igual que tú Mientras sillones Ella debe haberlo Sentido mucho más eso Pero sí Siempre la cama de uno Es lo más grande Y de noche vi que prendieron el fuego Sí Hermoso 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 parrillo Se ocurrió a mi padre En realidad teníamos asado ahí Que a priori Teníamos pensado hacerlo Al horno Pero después mi padre me dijo Está bastante bien afuera Lo podemos hacer Y compré un bar de atados de leña Y le decimos A mí me encanta el parrillo ¿Tú viejos vos? ¿Y qué más? Lo hice yo Con mi padre y mi madre Andaban en la vuelta No comían mucho Pero Los tres eran Sí Qué hermoso Hermoso momento La patrona La patrona Ayer ya tenía Pasa que surgió de la nada Lo de la parrilla Claro Fue Mi padre cerca De las nueve de la noche Y ella se iba a juntar Con dos amigas Que tenía planificado Pero la vista de tarde No, no nos vimos Nos vamos a ver hoy Porque nos vamos a salto ¿Vos sabés que esto es muy importante? Sin horario ¿Vos sabés que esto es muy importante? O sea, uno piensa Ah, otra vez voy a bajarte un medio de viaje Estuve laburando más que en Montevideo Todos los días Todos los días Todos los días Toda hora era Pará, ¿y a salto cómo te vas? Bondi Bien No, porque manejarte a salto Con el cansancio acumulado que tenés No, no había chance Por eso Igual no tengo vehículo, así que No, bueno, no Te vas de noche ¿Cómo? Te vas de noche Si dos y media de la noche salgo Y llego siete de la mañana Acerca de las siete de la mañana Hasta el domingo Divino Sí Es un buen horario para irme Porque llego temprano allá Me armo unos mates O sea, ¿el reencuentro va a ser para irse? Claro No digas lo que vas a decir No, no voy a decir nada Me voy a decir que me parece sensacional Porque ya se juntan Y no se separan hasta el domingo Es que fue una idea, la verdad De ella que me encantó Porque a mí me encanta Salto Es un lugar de mi preferido Tapiriápolis, Salto Suárez no tiene nada que ver, ¿no? En que te encanta Salto No, no, pero me encanta Salto Es un lugar que de chico voy Maxi Gómez Y como que te salís de toda la rutina Aparte del interior Ahí sentís realmente lo que es el interior Realmente Imagínate el Chirola en bata Enfierrado En la piscina de 42 grados Están diciendo acá Va a ser increíble Va a ser increíble Aparte, lo primero que le pregunto Vamos a ir a un lugar Que es a media cuadra Las termas de man O sea, cruzás literalmente Y tenés las termas Hermoso Y nada, pregunté Si tenía parrillero Primero que me importa ¿Y hay? Tienen Bien Y ya está ¿Vos con uno en fuego Sos feliz? Estoy feliz Todas las noches voy a hacer Todas las noches No importa el frío Me importa un carajo el frío Te protege el calor A mí me encanta Prender el fuego tomando un mate Y después pasarme el mate Para el ferné Es sensacional Hermoso Prender el fuego tomando un mate Al otro día Bueno Que no llore el water El water va a sufrir las consecuencias O sea, 6 y media, 7 Prendes el fuego Poco más capaz Sí, 7 y media Y los tiro Me gusta estirarlos Hasta las 11 y pico ¿Vos sabés que es un viaje Que duró un mes? Pero en vos va a durar toda la vida Uff Sí, tal cual Yo me pongo sensible Sócrates Sócrates Yo me pongo sensible Pero es verdad Es verdad Porque ojalá haya sido La primera de muchas Pero la primera Es inigualable No, o sea Ahora realmente Estoy empezando a ver Todas las cosas Ayer me puse a ver Cosas de Videos Fotos En la galería Estando allá Yo grababa todo Inédito En el avión Pero che que no tenía internet También a la vuelta Ya viniendo desde Santiago de Chile Que hicimos escala en Santiago Para acá Ya me vine mirando videos Hicieron Miami-Santiago Santiago-Botegueo Sí Y ahí me miré videos Del viaje Videos de Claro porque Quedó tan lejos cuando llegamos Obvio Claro boludo Quedó tan lejos Aquella primera vez en Miami Cuando llegamos Que claro Hay cosas que te vas olvidando Cuando elegimos el auto Cuando llegamos a la casa Por primera vez Todo un mundo nuevo Yo me acuerdo Salí Lo primero que hice fue Pasar un par de horas Y llamé a mi padre Ese videollamado por la calle Ahí Mostrar un poco Los carteles Viste Y le mostraba Y cosas Yo loco de la vida Y mi padre Me dejando Con mi padre Para el chofer Puerta Claro Ese real chofer Y él estaba Estaba en su descanso Mirando la calle De Miami ¿Cuántos aviones tomaste? Oh No llevo la cuenta Madre día seguro Y tomé Para Solo para ir dos Y solo para volver dos más Y ahí adentro Aparte mismo en uno Ya hicimos cala También dentro allá Detroit Era para ir a Charlotte Lo que fue Ah claro Ahí hicimos cala De Las Vegas Lo que fue ¿Se pasó como pedo? O sea decir No puedo creer Parece ayer que me fui Ya volví O no tanto No Yo creo que En un momento Que fue la eliminación De Uruguay Que ahí empecé La bajada Como a soltar Un poco todo Y ahí como Que estaba agotado Muy agotado Claro Es que la gente Piensa que vos te vas Para Estados Unidos Y estás todo el día Rascándote los huevos Y vas a disfrutar Realmente las compras Por ejemplo Compra no pude hacer casi nada Porque no tenía tiempo Para hacer compras Y también aprovechaba Cuando tenía para dormir Intentaba descansar Lo más que pudiera Porque Estás agotado mentalmente Querés que te salga todo bien Y salís en vivo acá Salís en vivo en la triple Y son horas Que vos vas acumulando Que se te va pasando Y tenés poco descanso Igual creo que Los cambios de horario El calor Los aviones Creo que algo muy a favor Que tuvieron vos y Mika Fue la complicidad Que generaron entre ustedes Por lo menos Por lo que hablé con Mika Sobre todo Fue todo fantástico Entre ustedes dos Y en un mano a mano Como estuvieron tantos días Tantas horas Tanto tiempo juntos Que dentro de la convivencia Y el cansancio Y el agotamiento Y el trabajo Puedan tener No sé Capaz que la palabra La confianza O capaz que la complicidad De entender los momentos De cuando sí Cuando no Cuando joder Cuando no Me parece que también Es recontra importante Para más allá De todo laburo cansador Disfrutar de la experiencia No, es que Mika Realmente O sea Se puso muchas veces Equipo al hombre Porque había que hacer También algunas cosas O sea Ya el hecho de hablar Con la gente O el idioma Que a mí me costaba Se encargaba siempre de ella El tema de los vuelos También para poder La logística Claro Todo eso Todo eso lo hizo ella ¿Te trataban como una estrella? Me trató como una estrella Aparte Cuando veía que estaba muy cansado Me dejaba dormir Y hacía cosas de ella Para poder ayudar La verdad que en ese sentido Se emociona Mika Se emociona porque yo la conozco Y sé que se emociona No, no Pero realmente Se puso el equipo El día que cumple el jefe El día que cumple el jefe Que fue Pocos días antes Que ustedes se fueran Mika una de las cosas Me dijo No sabés la alegría que tengo De que finalmente Es con el morro Porque claro Era mucho tiempo Y no es lo mismo Y me dice No solamente No vamos a llegar divinos Sino que sé Cómo va a laburar Y ya está Con el partido ganado Antes de viajar No me equivoqué No te equivocas El laburo Sabíamos que teníamos Bueno Teníamos un montón De contenido para las marcas Que era un montón Todos los días Porque vas con muchas marcas Y tenés que Que cumplir Diariamente tenés que cumplir Con real Con historia Que los real Claro Vos decís Está un real Pero es un real Que tenés que dibujarla Para meter la marca Y que la marca Esté de acuerdo con el real Y que si hay algo Que no le gusta Que lo saquen Y volver a hacerlo Y que quede pendiente De algo Y lo tengas que volver a hacer Cuando Todo eso era todos los días Además de ¿Qué porcentaje De los contenidos A ver cómo Lo puedo preguntar Pero ¿Qué porcentaje De los contenidos Que vimos publicados Por lo menos Sí, en general Eran medio guionados O bajo tu impronta O eventualmente la de Mika No sé La de Mika Era todo Todo impronta O sea, literalmente No Hasta Bueno, lo de Suárez Yo lo tenía pensado Antes La pregunta ya mismo Te escuché en la tribuna Muy buena El día El día que Enfocan a la tribuna Que él entra Los últimos dos minutos Tres minutos No sé qué partido Es que entra ahí El primero O el segundo El segundo El segundo con Bolivia Ahí va, sí Enfocan a la tribuna Y los hijos saltan de alegría Porque entra el padre Por primera vez En la copa Y yo ese día dije Si Suárez para Le voy a hablar de este video Y me quedé con ese Imagen en la cabeza Porque él antes de la copa Había hablado mucho El tema de hijos Que quería que los hijos Más de grande Lo vean Cuando vean la selección En una copa América Y yo dije Esta pregunta Aparte sé que le gustaría Hablar de ese tema Porque es un La verdad que Luis Es una persona Que si uno lo escucha En las entrevistas Resentimental Siempre emocional Siempre Y yo Y Luis La verdad No paró nunca Hasta el último partido Que ese día La persona de prensa Felipe Nos dice Va a parar Con televisión Y con la radio Y claro ¿Qué somos? Literalmente dice No somos TV Ni radio Y no Me puse con la radio Ahí nos ubicamos Con Mica Rebien Ahí en una de las puntas Yo estaba un poco Alejado de él Entonces dije Igualmente Acá Si o si me toca Una pregunta de Suárez No me importa nada O sea No me importa pisar a nadie Que me puteen después No importa un carajo Es tu momento en la vida Es una B Capaz que nunca más en la vida Capaz que Suárez se retira De la selección No lo veo nunca más Puede ser la última pregunta Total No me importa un carajo Y piso a uno Me acuerdo Igualmente Él estaba más cerca Más cerca de mí ¿Y mira? Suárez mira Pero claro Me mira Y el que pregunta Igualmente me gana La posición Porque estaba más cerca Y Luis le responde a él Yo no llego a terminar la pregunta Pero yo ya había Interrumpido Entonces Te habías ganado el derecho Y la siguiente Y ya él ya había visto Él mira los dos Y como él sigue Porque me pasa para arriba Ahí voy yo Y me meto Y chao ¿Ni en Nacional Lo habías visto tan cerca? Nunca Tuve la chance Él hace una nota Para los medios partidarios Que yo no puedo ir Yo laburaba Y además Solamente podía ir Una persona por medio Y obviamente Guille Que es el de El capo El capo Fue obviamente Inmenecido Con una persona Que lo grababa Para las preguntas Después estaba De pasión de coro Estaba Javier Y alguna más Pero esa vez Fue la única Y tenía la firma Que esa vez llegaron Las camisetas Yo le mandé Un par de camisetas Obviamente Firmó Y yo tenía las firmas De él Eso sí Qué lindo Qué lindo Yo no sé Estoy pensando ¿Le había tocado la mano? Claro Lo había molado Que le tocaste La parte de atrás De la mano Claro Ni siquiera Ni siquiera llegaba a chocar Le tocó la mano Yo me sentí Chucho de la vida Yo dije Está por lo menos Lo toqué Y después Después de hacerle la pregunta Esta que sale Pasa por donde estoy Yo le digo Gracias Luis No sé ni si escuchó Pero le quería decir Gracias O sea le dijiste Te amo Rechet Le dijiste gracias a Luis Pero gracias No por lo de la nota Sino por lo que significa Por todo Por él Por todo Por existir Este mes se cumplen Dos años ¿No es hoy? Sí Está reviviendo Todas las veces ahora Un montón de crisis Justo hoy Se cumplen Dos años De cuando sale la foto La histórica foto El edit de De Martín Mateo 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 de Zins Perdón Mateo Si estás mirando Y no me acuerdo Ah Mateo No Mateo de Zins Tipo de Diseños Diseños Sí Y no sé si nos hablan mal mismo No tengo idea Sí vos no sabes De quién estoy hablando yo No Uno de nacional Puede ser Sí lo sé Este Pará Porque estuviste en la final también Sí Salpago Porque ahí pasó de todo Zarpado Hasta cuando entramos Porque la verdad que cuando estábamos llegando Ya estaban Bueno yo había visto una cantidad inmensa de colombianos Que yo le dije a mi caso Ya cuando estábamos llegando le digo La mayoría de todos estos que están acá Ninguno tiene entrada Ya te lo digo No hay chance que todos estos tengan entrada Y claro no te paraban Esto lo hablamos cuando hablé al espectador Que vos Me hiciste salir en uno de los programas Con Mauri Vanilla en la previa Ahí está Espectacular Lo conversábamos Decíamos Nadie paró a nadie Para perder la entrada Antes de llegar a la puerta O sea toda la gente que se agolpó en la puerta La mayoría no tenía entrada E intentaba colarse Obviamente porque nadie la había hecho Como un filtro Que se hace en todos lados En todos lados ¿Sabes dónde pasó algo parecido? Me acordé ahora En Uruguay Italia En la final sub-20 Estaban en el chequeo Lo último Entonces pila de gente Y iba sin entrada No me acuerdo que por eso fue que se armó lío Cuando vino Boca a jugar contra Nacional En el parque También Que hubo un chequeo previo Y ahí mucha gente se quiso mandar para adentro Y quedó un espacio grande Y en la final Boca 7000 personas ¿La final de Boca no pasó? ¿Ahora? También Boca flamenco Boca fluminense Sí Boca fluminense Pero pará Porque esa fue la primera vez Que además del quilombo previo Por así decir Ese fue el primer partido Que fuiste a mirar Estrictamente a mirar No en tu condición de periodista Ni agüenista Ni nada Y no fuiste a mirar una final de América Hermoso Es otra experiencia Estuvo lindo porque estaba Literalmente mirando Disfrutando del juego Y la tensión que sentía Lo demás de una final de América Claro O sea estaba por fuera Mirando todo Con gente Me veía la gente colombiana abajo También me veía argentino Que había gente de prensa alrededor Estaba Edul ahí pegado a nosotros Mirá Gastorno el hermano Esteban Esteban Edul estaba pegado a nosotros Había algunos de ahí Y bueno Podías ver Las reacciones de los demás Sin estar sufriendo vos Yo no estaba sufriendo por nada Solamente disfrutando Y mirando Y otra experiencia diferente ¿Bajaste a zona mixta en la final o? No No teníamos zona mixta Y además Y era un quilombo de ellos Me imagino Entre argentinos y colombianos Si teníamos zona mixta Ne íbamos a mandar Y meter el micrófono Por lo menos Para que aparezca ahí Y ya sabía que era complicado Preguntar Pero bueno Pero no teníamos zona mixta No pudimos conseguir Tuvo complicado El tema de acreditar Muchos periodistas También apretados En ese lapso que entra la gente También los periodistas La sufrieron Bueno hubo periodistas Que llegaron afuera Ver Urunati Dijo que no pudo entrar Por ejemplo Y estaba acreditada Y todo Pero se descontroló tanto La situación Sí Y en la cancha Ese día estaba ¿Cómo era el ambiente? Tenso ¿La final? Sí O sea Tenso digo Por lo que pasó con ustedes Sí No Había mucha gente Que no entendía No se entendía Lo que estaba pasando afuera Sí se sabía Pero no se entendía Qué iba a pasar con el partido Porque Claro Se empezó a correr la hora Sí Desde el estadio En un momento Sale a calentar en Argentina Se vuelven Sí El IU tres veces Claro Entonces como que había Muchos desconciertos Con el tema horario Y no se sabía nada Y después De repente Entró un malón de gente De repente Como que liberaron las puertas Y ahí entra todo el mundo Pregunta para Mica Pregunta para Mica Hoy Pura y exclusivamente En cuanto a lo musical ¿Qué te dejó el show de Shakira? Nada Una embole Sí O sea Una embole porque Termina el partido Entran millones de personas Armadas al escenario En el entretiempo Claro Ella canta no sé qué Y yo le decía al morro Desde donde nosotros estábamos No se escuchó Ni que dejara Ni buenas noches al entrar Ni al salir Fue como Entró con tu y se fue Y tampoco El audio del estadio Estaba tan impecable Como para escucharlo Entendés Y el despliegue Del mapping Y todo eso Y los hologramas El show estuvo bueno La gente se re divirtió También El ambiente Era muy de fiesta ¿Vos lo viviste así también morro? Estabas deseando De terminar ¿Y Shakira? Sí No Yo nunca había vivido Un show de Shakira Ni nada Realmente me parece una fenómena Porque cantó tres canciones Y llegó un platal ¿Qué cantó? ¿Qué cantó? La tortura Cantó Te felicito que bien actúas Ah esa sí Cantó Guaca Guaca No Guaca Guaca My Hips Online Perdón Sí Y la tortura Y la tortura No acuerdo Y después hice un par de enganchados Me parece ¿Cuál es la tortura? Con Alejandro Sanz Pero ¿Cuál es? Es una tortura Perderte Yo sentí que la gente Yo no sé si cantó esa Toto Ahora me estás diciendo No, no, no Para mí no Yo sentí que la gente Se puso más loca En los ocho minutos Que enfocaban a Maluma Uh, tremendo ahí Que con ella Porque el loco Hizo también tremendo show Para la gente ¿Entendés? Es un Maluma estaba No sé si se vio En la N Pero ahí No, después salió Maluma Salió con un video En sus redes A pedir A decir que lo habían mal interpretado Maluma decía Que él estaba en el palco Agitando a los colombianos Para que se levantaran de sus sillas Él pensaron que estaba provocando A los argentinos Falso Sacá las conclusiones Ahí Se está puteando con un palco Que le Se están tirando los dos Sacá las conclusiones Qué horror para los huevos Maluma Qué visitante que filmó Con los colombianos Sí, yo quiero entrar ese día Capaz que ya está hinchado Es que yo no sé si Te atras para adelante De adelante para atrás O dar de vida libre Hacer lo que quieras conmigo ¿Qué eran? ¿60.000 contra 10.000? ¿Cuántos colombianos había Cada uno uruguayo? Yo qué sé Pero era una marea amarilla No se veía Los uruguayos lo tenían que buscar Porque no se encontró No estaban Ni siquiera aparecían ¿Llegaste a bajar a la zona mixta Después de ese partido? ¿Con colombianos? Sí Fuimos pero los jugadores Ya sabíamos que no iban a hablar Entonces en un momento Nos fuimos porque ya Nos habían avisado de outfit Que no iban a hablar O sea, bajaron ahí No los viste ni salir Estuvimos como una hora y media No, estuvimos esperando ratazos A ver si los veíamos Pero estuvo complicado Con el tema familia También Nosotros también Demoramos también Porque yo estaba muerto No, es una mierda A mí me mató Es una mierda Es una mierda Es una mierda Estando ahí Así, así, así Disfrutando todo Con la ilusión al mando A flor de piel Con la euforia Porque ya estás ahí Te rompiste Y estabas en la final Yo quería estar en la final Y es como que te arrancan El corazón de un momento a otro Y ahí Por lo menos Las veces a mí me tocó Vivir algo así Y de un momento a otro Decís Quiero teletransportarme a mi cama Es que fueron 15 minutos De silencio Camos de la cabina Silencio Porque ni siquiera Es ganas de llorar Es ganas de que te abraze De tu mamá Y comer un plato De pastel de carne casero Yo a mi cadena le dije Que ella Yo sé que por lo tanto Se re quemaba Con lo que lo decía Pero yo le decía Me encantaría en este momento Estar en la teja Claro Y claro Yo sé que ella por dentro Me decía No, no, no 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 Lo que pasó también Fue que yo Al morro Obvio Te amo Sos el uno Que lo vi tan arriba Energía Tan arriba Tan arriba Tan arriba Y cuando perdí Uruguay Fui remable Tipo Fui remable con él Porque yo quería Que él viviera también La experiencia Tipo increíble Nos quedaban un montón de días Nos quedaba O sea No teníamos certeza De lo que íbamos a hacer A qué partido íbamos a ir Si nos quedábamos Si nos íbamos Y yo como que quería Contribuir a que él No estuviera mal Pero lo vi hecho Añicos Entonces era ¿Qué hago? ¿Post partido O al día siguiente? Los siguientes días Te diré yo O sea Nunca pudiste volver A hacer el mismo morro Para mí cuando habló Con Suárez Volvió Pero si no No Es más El partido del tercer puesto O sea De miércoles Que fue el partido En Colombia A sábado O sea Jueves y viernes Y buena parte del sábado No, no Cada vez que me acordaba Aparte yo sentía Que teníamos que estar en la final Sentía que Uruguay Tenía que estar en la final Y eso me calentaba más Porque había un grupo O sea Vos lo veías a los jugadores Veías el grupo Que había Y tenía Lo que había pasado Con Brasil A uno ya lo Si pasás a huevo Así con 10 hombres Y ganás Por penar Así Y bueno Está para nosotros Decís Claro Pero después ves que Bueno La lesión de Ronald Araujo Es muy importante Para la defensa La falta de Nande Que había hecho Una muy buena copa También Y bueno Está Yo qué sé Es que ¿Sabés lo que pasa? Eso es lo lindo Se pega en el palo La de Luis Sí Es horrible O sea Así como con Brasil Estaba para nosotros Con Colombia No estaba para nosotros Porque la verdad Que los dos partidos Fueron recontra parejo Y la moneda pudo salir Darwin antes de los goles Antes del gol de Colombia Tuvo dos también Claro Pero está Betancur salió por una paralítica También Después con el tiempo Empezás a Lo he hecho en el de Colombia Vos revivís Porque decís Bueno Te queda todo un tiempo Con un hombre más Y Está y yo soy Uruguay Vení de empatar De ganar a Brasil Con uno menos Sí Yo qué sé Pero está Después con el tiempo En este tipo de torneos Yo creo que pasa más En un mundial Pero en una Copa América También En esta Copa América Puntalmente Después con el tiempo Te podés aferrar A la alegría De que estuviste en la cancha Cuando eliminamos a Brasil Por penales Porque sin ir más lejos Por ejemplo En Rusia Obviamente La angustia De la derrota con Francia Pero después con el tiempo Empezás a recordar La satisfacción De haberle ganado a Portugal Y supera Por lo menos En mi caso Yo por suerte Tengo No sé La capacidad De quedarme Con los buenos recuerdos Antes que con los malos Lo mismo en 2014 Sí La eliminación con Colombia Fue una verga Pero haber estado en la cancha Cuando le ganamos Inglaterra y Italia Son fines en sí mismos ¿Se entendés? Como la eliminación Contra Brasil Obviamente Eso de que termina el partido Yo estaba ahí Viste Lagrimeando Porque se te junta todo Estás ahí No Y tu laburo Viste Y estás metiéndole Y todavía es positivo Lo que está pasando Dentro de la cancha Y yo sentía Que Uruguay estaba Para campeón La verdad Obvio Sentía que podías ser campeón Y yo estar ahí Y te ilusionás Y me acuerdo Que había obvio Llamado Con mis amigos Que estaban juntos Que ¿Antes los penales? Se habían juntado A mirar el partido No Después A mirar los penales Creo que No me acuerdo el orden Pero llamo a mis amigos Habido llamadas Con ellos Estaban todos como locos Y yo haciendo el gesto No escuché un carajo Lo que decían El verlos salir a la cámara Yo estaba erizado mal Yo me sentía con ellos Después agarro Llamo a mi novia También Que ella vive Diferente del fútbol Capaz Un poco menos Pero en ese caso Y yo también Y después mi madre Que mi madre Ya estaba tirada De la cámara Yo estaba como loco Pensando que también Estaba con mi padre Mi padre estaba laburando Y hice las previas Llamadas de corrido Como para sentirlo Con ellos También Y yo había pensado Si pasa con Colombia Va a ser exactamente Lo mismo Porque también quería Vivir en ese momento Capaz que estén Y pará Y cuando perdimos Con Colombia ¿Llamaste a alguien? No Viste Pues ratifica Lo que yo pienso Total 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 Ratifica lo que yo Digo permanentemente Para los despistados Decir lo que No Yo lo hablo puntualmente De mi viejo Pero creo que aplica Para muchas otras cosas También De que Uno siente O por lo menos Yo extraño más a mi viejo Para compartir alegrías Que para compartir tristezas Y esto que dice el morro Estando a la distancia Obviamente por suerte No hay ninguna desaparición física Pero cuando ganamos El quería hablar con todo el mundo Cuando parimos No quería hablar con nadie No Yo te voy a decir Cuando termina el partido Yo no quería saber más nada De nada Y al otro día Bueno me ha pasado mucho más Esto me pasó mucho más Con Nacional Que con Uruguay Porque vuelvo Siempre lo digo Que siempre sentí mucho más Ese afecto por Nacional Por la selección Que ahora Con este viaje Que yo siempre quise quedar en Uruguay Y siempre me gusta ver Uruguay Y he festejado Y he llorado con Uruguay Con ganas Con toda esa alegría Que ha dado Pero siempre fue Mucho más Lo de Nacional Y las eliminaciones de Nacional Esta eliminación en particular Fue terrible Es que te costó un huevo Y la viviste toda también boludo Me costó un huevo Me acordaba la jugada Entraba a TikTok Y veía la de Suárez En el palo Y sacaba la mierda Cuando te ponen la música Triste de fondo Yo me quería morir El edit ese No era terrible Durísimo Es lo lindo y lo malo De que un viaje Depende del resultado Porque lamentablemente Por mejor que vos Puedas hacer las cosas A ver Tuviste cosas lindas Distintas Y nos volvimos a la primera fase Que pasó ya que era imposible Pero podíamos haber perdido Con Brasil Y ya era otra copa Yo me quedé contento Ese día de la C Que sabía que quedaba Claro El tema que después Cuando te chocás A ver En algún momento Cuando pierdas Y no sos campeón Vas a masticar la bronca Y querer estar en tu casa Eso creo que es así Pero está Después también Las experiencias te van curtiendo Y ya seguramente Una eventual próxima La vivas de manera muy distinta Muy lindo también Otra cosa Que después del partido Del tercer puesto Que yo ya estaba El chocho loco de la vida Con los de Suárez Dentro de la cancha a jugar Ah te vi En un partidito Mica te filmó Me metí Ahí estábamos con algunos Con Juan Pablo Romero Con Se había un lindo grupito ahí Con Gonza Prado Con Julay Gonza Prado ya no estaba Porque ya se había ido Ante el tercer puesto Ya se había ido Pero estaba Julay Estaba Juan Pablo Romero Estaba Fasanelo Estaba Fasanelo también Mirá Se metió también a jugar Y está Y nos pasaban Los minutos entre nosotros Y de los Yo me puse de nueve Ahí paradito Y nos vistábamos A morir los goles De los ¿Hice de goles? Hice dos Y dos asistencias Para Julay Que festejábamos los goles Y nadie nos miraba No importa Nos enchufamos huevos Y festejábamos a morir Ese fue Después del partido Con Canadá Y después de ahí Claro Después de ahí Hay una reunión Con todos los periodistas Estaba Selsa Estaba Goñi Que Micaela bailó con Goñi ¿Bailó con Goñi? Hay un video Mirá el video Un video de Micaela Bailando con Goñi Es un fenómeno Espectacular Lo grabé Porque no podía creer Lo que estaba bien ¿Cómo le dijiste? ¿Javier o Máximo? Goñi Yo ni idea No tenía idea Micaela Goñi Lo que era bueno TV Fue increíble Mi sueño menos raro Micaela bailando con Goñi Micaela Goñi Lo que era bueno TV ¿Esto dónde fue? ¿En Carolina del Norte mismo? Esto fue Sí Después del partido Inmediatamente por el partido A dos horas de irnos Para Miami ¿No es cierto? Claro Encima de eso Nos teníamos que ir Estaba tan bueno el ambiente Que era un lugar de Uruguayo Que se juntaban todos los periodistas Todos los periodistas Sí Porque era el cumpleaños De uno de los que estaban ahí también Y está Y pidió unas pizzas Y tomamos cerveza Y ponían música uruguaya en el bar Chau Divino La pasamos bomba Y después se fueron a Miami Eso es un fenómeno ¿Qué fenómeno que es? Juan Carlos es un cra Juan Carlos es un cra Yo pensé eso Pensé que tenía que venir acá Es un cra Tiene mucho para mostrar Es un cra Hay gente La gente tiene la cara De él serio Obviamente De lo que son los comentarios De Sirón y vos Hasta agrio ¿Viste? Porque a ver Él se muestra en ese rol Y está bien Yo había trabajado Alguna vez con él En alguna transmisión Pero la primera vez Que verdaderamente lo conocí Fue en un rodaje Que hicimos De una publicidad Y claro En una publicidad Vos grabás 5 minutos Esperás 3 horas Grabás 5 minutos Esperás 3 horas Y en esos tiempos muertos Lo que me hizo reír De ese hombre Impresionante Aparte que tenés anécdota Para contar Oleate Oleate Vos Este No sé No sé No sé Las Vegas Un infierno Es el infierno No O sea No se puede estar ahí En el verano No sé cómo será después Pero Entraste a hoteles Recorriste lugares Viste Los hoteles De las películas Caminamos un montón Por la principal El 4 de julio El día de la independencia Estuvimos ahí Que había un show En la calle Pero ves cualquier cosa En el mismo lugar Ves de todo Yo hoy lo decíamos En la triple Las tetas de la mina Bailando Con la familia Bailando las manos Que le daban latigazo A lo que pasaba Como pasaba una familia Con un niño en brazo Capaz Como de repente Aparecía un gorila Un tipo vestido de gorila Con un 50 grados Aparecía Spiderman colgado Había un show allá De todo en un lugar Pero no llegaste a ver Demasiado Luce Pero mucha luz Mucha tipo Te abrumaba Te abrumaba No llegaste a ver nada De lo que se dice Lo que pasa en Las Vegas Que eran Las Vegas De boliches Había algunos boliches Sí pero Creo que fue Julai Que entró un rato Pero el calor dice Que era terrible Y se tuvieron Vi que Julai ganó En la ruleta De Las Vegas Por lo menos Que le puso los números Uruguay Y creo que ganó Con el 17 de Viña Es más Fetejaba yendo Viña Así como ganó Hubo una Que también perdió Pobre Julai Que agarró Y apostó un color Y se fue Y yo me quedé mirando Porque yo estaba jugando También pero Apuesta al rojo Y se va Dice avísame No sé que yo me pongo A filmar Porque había apostado De una la plata Y al color Que sea lo que yo quiero Y se fue Y me empezó a cagar De la risa Porque salió justo Y salió el cero No Y me empezó a reír No podía ni responderle Porque me senté Porque él estaba re ilusionado De lejos Como que había salido Y vino corriendo Y cuando se dio el cero De la cara Fue terrible No No te pasaba Que a veces Situaciones muy pelotudas Entre el cansancio La euforia El laburo Se hacían tentar A otro nivel Boludeces Cosa que Que ni vos sabías De que te reías No 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 Los chivos de noche Los chivos tipo 12 De la noche Que quedaban pendientes Eran un infierno Micaela se confundió Mi nombre Que eso era tentar Bueno El día de las elecciones Dale Bobby El día de las elecciones Internas El 30 Llegamos a la casa Nadie sabe por qué Habíamos hecho unas compras En el supermercado Compramos una picada Y miramos las elecciones Internas Fuera de horas Ya sabíamos Ya sabíamos Lo que había pasado Pero Estaba subido De Canal 2 En YouTube Toda la transmisión Y la puse Porque quería ver A ver qué había pasado Y hubo un momento Que ya estábamos Repodridos Y faltaba hablar Delgado Faltaba hablar Porque se quedó hasta tarde Y demorabas Mostrar cuando Anuncian a Ripoll Claro Todo eso mirándolo a nosotros Que ya lo sabías Y claro Ya lo sabía Ya lo sabía ¿No? Lo de Ripoll ¿Qué mierda? ¿Venían como las 3 de la mañana? Ya venía Se ve el cansancio Y todo eso hace rato Hace rato estábamos Y un movilero No sé qué le dicen Y la otra mía Le dice Una de las que estaba conduciendo Le dice Qué pena que no te escuchamos Con eso Nosotros decíamos Qué lástima Cuando pasaba algo Qué lástima Y la mía dice Qué pena Y ahí carcajarra Está sorriendo No es esa estupidez Micaela escupió el agua Como tres veces No podíamos concentrar Y después así Queríamos hacer el chivo No podíamos Te juro que Lo escucho decir al morro Micaela Y para mí está hablando De la hermana ¿Entendés? ¿Viste? Porque no le dicen Ni apodos Ahora ya Cuando se mandaba Una cagada Ya la puteaba Valía todo Y ya después De dos semanas Qué mierda decís Qué sueño que tenés Micaela Qué mal me estás hablando Qué horrible Que me estás hablando Boludo Claro Cuando estaba cansada Porque ella Más allá de que yo jodía Con que estaba cansada A veces ella me dejaba Dormir un rato más Y ella organizaba cosas Se levantaba antes Y organizaba algunas cosas Y yo dormía un poco más Porque quedaba Liquidaba después Los partidos Sobre todo Los partidos de Uruguay El otro día estaban Muerto Y ella se ponía a organizar Y después eso De las 5 o 6 de la tarde A ella ya se le cambiaba La cara Y era otra persona Parecía drogada Y no se podía hablar Con ella Le decías algo Y tardaba Hasta en modular Para responderte Entonces yo jodía con ella Qué sueño que tenés Habla en serio Por ejemplo El día de Uruguay Brasil en Las Vegas Vegas Ustedes salieron de la casa ¿A qué hora y a qué hora volvieron? Estaban como 10, 12 horas Fuera de la casa Salimos temprano Bueno justo igual Las Vegas estaban cerca Al estadio de la casa Eso facilitaba un poco El asunto Ese día llegué pisteando Las Vegas Llegué manejando yo Creo que fue ese día Creo que fue ese día Estabas con el cartelito En el estacionamiento Le dijiste Hubo un día que fue espectacular Que fui manejando El estadio Infantil Generalmente manejaba Micaela Porque la relación Agarrí en Quilombo Que yo no manejaba Desde 2019 No manejaba Mirá Volvió a manejar allá Bien Muchísimo tráfico ¿No? Sí ¿Cómo? Manejaste No, yo no soy chofer No, yo no soy chofer Hay momentos Tensos Tensos Que estuvieron malos Y pero normal ¿Se puede saber cuáles? ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y cómo se resolvieron? Para Hay una anécdota Que todavía no la sabemos Es verdad El día de la llave En el Que se perdió la llave Y se le llevó en el auto Hay algo más Hay algo más de ese día Dale La contó la triple No, pero ¿Ese día? No, no era eso El día que el morro llega No va a ser Si que vos llegás después Que el morro sale Creo que era Que tenía Que iba por el lado De que yo había llegado Un poco tarde De la fila Del avión Pero en realidad No, no No era nada Se le ocurrió el baño En realidad ese día Ah Pero igual no fue por eso El problema Que no subía el avión No fue por eso Pero hubieron fluido Porque esos minutitos Fueron claves Para después quedarse afuera No fue tan Viste, pero bueno No fue tan Pero un poco así Yo a eso le eché la culpa Más del aeropuerto Le di para adelante A mi cabela Pero hubo 10 minutitos El pasaje era recién El comienzo Entonces No, pero bueno Fue la culpa Fuera de juego No fue culpa Teníamos mucha fe Obviamente que después Cada vez queríamos llegar Un poquito antes al aeropuerto Y nunca podíamos O sea, siempre estábamos Ahí al límite Sí Pero bueno No, mucha gente también No, me imagino Los aviones ya Pero vuelvo a la pregunta No sé si en Las Vegas Pero Sí Están haciendo los boludos ¿Sabes qué hora que pienso? Capaz que en Nueva Jersey Fue el día donde más horas Se tuvieron fuera de casa Ah, no El del aeropuerto, boludo Eso habrá sido Ah, bueno Pero eso fue una situación especial Lo que pasa es que Nueva Jersey Fue la previa Más larga de partido que tuvimos Porque había tremendo ambiente Había asado Había banderazos No sé qué Fue hermoso Ese fue el partido con Bolivia Sí, el segundo Y fue hermoso Era el centenario Estábamos en el centenario Y así fuimos recontra Re mil locales Que la gente ya no había avisado Bolivia No saben lo que va a ser afuera Nos decían Ya en Miami Ya nos decían En Nueva Jersey Prepárense Porque ahí sí íbamos a ser locales De verdad Y fue una locura afuera Pero estábamos hablando De que capaz que Desde que salieron hasta que volvieron Pasaron doce horas Fuera de la casa Quince horas capaz Estuvimos ratazos No, quince horas mucho No sé si tantas horas Pero estuvimos muchas horas Mirá, nos íbamos como a las dos de la tarde Ese día nos fuimos una y media Llegamos dos y Ponerle dos y cuarto Dos y media Y después volvíamos La zona mixta era una hora Esperarnos era una hora Volver era media Llegamos como a las doce A las dos de la mañana Claro, claro Y todo el día caminando Todo el día comiendo mal Durmiendo como el orto O sea Mejor dicho Sin tener un espacio Para sentarte en un sillón Hasta tranquilo Se genera cierto mal humor Que es difícil a veces De sobrellevar Pero bueno Nunca nos malhumoramos O sea Como que creo que en todo momento Tuvimos claro Que teníamos que hacer cosas De laburo Y que nos estábamos gozando De los dos O sea Yo nunca dije que embole Tipo al contrario No, que embole no Pero sí que hay ganas de acostarme O que hay ganas de sentarme En un sillón Hasta tranquilo Sí, pero era tanta la manija Claro Que tipo Que no te querías perder nada Era tipo No queríamos ni dormir Para no perdernos nada El tema Claro Ahí pasa que cuando quedas fuera de Uruguay Ahí yo siento como que Que la cerró la manija Claro Ese vacío posterior Y ahí dije Y ahora O sea ¿Cómo levanta este muerto? ¿Cómo hago? Porque claro Yo miraba Aparte También mirabas el contenido Que nosotros hacíamos Con Uruguay Y a mí me encantaba Es otra cosa Y que en Uruguay ya no esté más Y que estemos por un tercer Y cuarto puesto Yo ya me imaginaba Haciendo las notas Clasificando la final Obvio Visualizas todo Todo el tiempo Veníamos bien Aparte Habíamos generado buena onda Con los jugadores Con el chino Que era un fenómeno Que después lo cruzamos En el aeropuerto Nosotros nos íbamos A la final en Miami Y ella se iba Para el club A Porto Leire No, si iba a Argentina Pues jugaba a Sudamericana Ahí va con Rosario ¿Jugó ayer? Ayer contra Rosario ¿Atajó él? Sí, perdieron ¿Pero atajó el chino? Sí Mirá que maravilla Jugó el chino Con Uruguay Entajó ayer ya Tremendo 1-0 Ganó Central Claro Y yo le digo ¿Argentina va? Le digo Porque él me dice ¿Dónde va a ganar ahora? Porque lo cruzamos ahí Y le digo No, nosotros vamos a la final En Miami ¿Y vos para dónde vas? Me dice Argentina Argentina Le digo ¿Qué vas a hacer? No, porque ya Desde el club ya me Me llamaron Porque tengo que estar Si Uruguay hubiera jugado La final Perdón Si Uruguay salía campeón Creo que me daban Como un mes libre igual Una cosa así Tenía como un mes libre Una cosa así Pero ¿Estaba con la familia O estaba solo? Estaba solo Solo Y llamaba la atención De otros países Gente de la fila Mismo le pedían fotos Lo reconocían Había uno Había uno de Colombia Atrás creo Habían varios atrás Le decía al padre Este es el que le atajó El penal a Brasil Oh, divino Y claro No, aparte El chino es un fenómeno El chino es un fenómeno Realmente Después hay jugadores Que son creados De verdad Que te das cuenta Que suman Viste Para Que saben que vos estás Estás ahí Para romperte el orto Estás laburando Y hiciste un esfuerzo bárbaro Y colaboran con eso Caso Pelistri Jugarte Bueno Sebastián Cáceres Crack también A mí me gustaba también Hablar con jugadores Que tampoco tenían mucha chance Le di Hablé con Marichal un poco También un día Que Marichal no estaba Teniendo chance Pero quería saber A ver qué Había pasado en el vestuario A ver cómo lo había vivido él Porque capaz que no le daban El micrófono a él Pero capaz que era interesante Y vos veías jugadores Que capaz que no jugaban Y a mí me gustaba Sebastián Cáceres Tampoco tenía tanta chance Pero a mí me gustaba pararlo Porque Porque a ver qué Qué tenía para decir él Desde su perspectiva Estaba bueno también Sabés que ahora que escucho esto Más valoro El día del programa Post-eliminación Que hablamos con el morro De todo Menos de fútbol Por lo menos lo hicimos Cagar de risa Un par de veces Que la estaba pasando Verdaderamente mal Nosotros no nos dimos cuenta Lo mal que estaba No, no O sea Ahora escuchando a Mica Pero en ese momento Nosotros no nos dimos cuenta Lo mal que estaba Yo ese día intenté Por esas horas Cambiar el chip Por lo menos Mostrar O sea Tampoco iba a actuar Algo que no era Pero mostrarme Lo mejor posible Porque bueno Yo qué sé Ya está Qué voy a hacer No podía hacer más nada Aparte el día anterior Había salido En la tripa Había salido espectacular En el vivo de allá Que yo hacía como Que me estaba peleando Con los colombianos Jodiendo Viste Que me peleaba con la cortina Que tiraba cosas Claro Solo Viste ahí Estaba re manija La verdad Y al otro día Claro Yo no podía demostrar Tanto bajón anímico Tipo literal Entonces tenía que mostrarme Lo mejor posible Igual ahí Me estuvieron bien Porque yo Un poco era para pijear a Nacho Pero la pasamos bien La verdad Me cagué la risa Salió lindo Salió lindo Vos pará Entonces ahora El laburo tuyo O el mes que viene Sí Hoy fui a Pagar unas cosas Ahí que tenía pendientes Igual que divino Después de un viajecito De esto Tener Ahora el primero de agosto No Te quedan todavía Dos semanitas Para estar tranquilo Que yo ya sabía Igual Que tenía un tiempito Ahí que estaba bueno Obvio Y bueno Vuelvo ahí El primero de agosto Que la verdad Que quiero agradecer Obviamente a toda La gente del laburo Que me ha dado para adelante Todos hoy Hoy fui a pagar una cosa Y todos tenían que ver Con lo de allá Todos lo vieron Mirá La gente de la caja De arriba De todos Todos me hablaron O lo de Suárez O ese cabrón de risa Del te amo a Rocher Mirá Qué lindo Ya lo habían visto Yo no tuve que decir nada Y tú además Mirá qué lindo Fue como Aparte yo llegué ayer No tuve mucho ¿Estás aterrillando todavía? Claro No tuve mucho contacto Porque aparte igual ¿Sabes lo que pasa? Yo te escucho hablar Con tanta felicidad Sobre todo lo que viviste Que creo que definitivamente Viviste vuelta a la página De los días post-eliminación Que te dolieron No sé si fue lo de Suárez En sí mismo Los mensajes Los mensajes Posterior a los de Suárez Me mandaron muchos mensajes Por Instagram Dándome para adelante Y yo los leí Sentí que Como que había logrado algo Que yo quería también internamente Bueno Cuando termino de hablar con Suárez Yo estaba cagado hasta las patas Literalmente Yo le hago la pregunta Vos escuchás la pregunta Y soy un hombre Un señor Por dentro estaba re cagado Pero estaba temblando O sea Trataba de simularlo Aparte estaba medio lejos Claro Pero cuando te responde Aflojaste todo Claro Y me responde tan bien O sea responde bien Muy bien Sonríe Me responde contento Le faltó decirte Es una muy buena pregunta Pero lo sintió Si me tiraba esa Pero lo sintió Lo sintió Y para mí fue un logro Porque sentís que tocaste el cielo Porque yo Vos cuando estudiaste Te rompés el lomo Para estudiar Yo me recibo De licenciado en Comunicación En Nord Hace dos años Y claro Vos cuando estás haciendo Toda la licenciatura Te imaginás un montón De escenarios Cuando vos te recibís O estás trabajando De lo que te gusta Uno de esos Muy lejano Recontra lejano En ese momento Es llegar A tu vida lo máximo Que en este caso Suárez Y cuando termino Cuando termino De vivir eso Que lo veo pasar Y Mica no sé Que me dice Que yo me trago Me pregunta algo Me dice algo Yo me trago Le digo Porque seguía Con la cabeza En otro lado Yo por dentro La felicidad Y lo que sentí En ese momento No lo he vivido Nunca Hasta ahora En la profesión Que es tipo Sentirme realizado Con mi trabajo Digo Acá cumplí conmigo mismo ¿Entendés? Vos te acordás de esto Yo cuando te escribí Ahora el otro día Por los usuarios Me encontré con esto Que ni me acordaba Que existía Una boludez Nada que ver Yo me acuerdo ¿Te acordabas? Sí 2021 2021 Exacto No me acordaba No me acordaba Y bueno Yo le mandé Compartí ¿Lo dijiste o no? No, no, no Pero en 2021 Yo era estudiante Y yo le escribí Plena pandemia Poní Instagram a Lali Mirá Porque Lali ya se había recibido Claro Y sabía que había Él le había dado Una charla de nor también Sí, sí, sí Y yo le escribí Yo a él Creo que No sé si no te había Hecho una nota Vos para la facultad Puede ser Te había hecho una nota Que era Y vos me diste hasta Consejos para relatar Yo te di consejos Para relatar Mirá Qué cararrón Que me grabara Me decías Y bueno Es verdad Que me grabara Que me escuchara mucho Que yo lo hacía De hecho Porque yo me grababa Jugando al play Claro Ahí está Todos se vengamos igual Creo Creo Creamos con un amigo Federico Portas Creamos un canal de YouTube Que relatábamos las eliminatorias Hasta hace no tanto Relatábamos los partidos de eliminatoria Que nos empezó a ir bien De la nada Nosotros nos escuchábamos Nuestros padres Algunos amigos Y de repente empezó a subir A subir Porque el algoritmo mismo Te levanta En la Copa América 2021 El algoritmo Se ve que Vio que estábamos Metiéndoles al lado Y hubo un partido De Ecuador Que llegó a tener En total 350 mil vistas Un canal De Que tiene 8 mil suscriptores Tremendo Tremendo Y en el momento Habían 12 mil personas Escuchándonos En el momento Que nosotros Yo estaba en mi casa De Crow De York Y yo Claro Todos esos pasitos Que vos vas dando Yo me los acuerdo Todos Todos esos pasos 100% Era todo el logro Que vos vas consiguiendo Después cuando entro A relatar en el Audón Que también me vende ahí Valentina había visto Mis relatos Y le mandó al tío Y el tío le gustó Y llegué al Audón Y empecé a relatar Para Nacional Que dudé mucho Al principio Si hacerlo o no Si partidarizarte Digamos Porque claro Te llegan muchos comentarios Diciendo No te encasille con un cuadro No te encasille con esto Y claro A ver Yo soy hincha Morí de Nacional Soy socio de toda la vida Siempre fui enfermo nacional Y eso no me lo va a quitar nadie Ni mañana trabajando En un medio imparcial o no Y siempre lo voy a decir Pero sé que también está eso En la vuelta Y fue mi momento Para decir vos Pero es una manera también De mostrarme A otro público Y después bueno Que sea lo que tenga que ser Aparte es el club Que soy hincha Una de las radios Más importantes de Nacional Chao Y ahí arrancó También fui para Nacional Que me encanta Es otra cosa También es otro mundo Y vas haciendo esos escalones Y el llegar A cumplir esto De la Copa América Después lo de Suárez Fui el techo El broche ¿Por qué? ¿Ya cómo me trancó allá? El pulso Me tembló Todo ¿No sabés ni qué decir? Después de preguntar algo a Suárez Acabo de comer De comer No Ojalá Porque mi cara no me va a comer Pero acabo de cumplir Un gran sueño Histórico Aparte Todo lo que fuiste encontrando Tres, cuatro muletillas Que las repetías todo el tiempo Que caían siempre juntas Mi cara no me va a comer No No, esa es la mejor No sé Ahora se me está ocupando Alguna otra Lo hacíamos todo el tiempo Fuera de las cámaras Todo el tiempo Eso pasaba Claro, eso pasaba acá ¿Dónde sacaste eso? Yo qué sé Son nada Un día te empezamos No Claro No sé, boludeces Que pasaban el día a día Que van quedando El qué lástima Que ya venía de antes Yo no sé No sé cómo surge Qué lástima Creo que con mi grupo de amigos Jodiendo Pero se me pegó Y allá todo el tiempo Cada cosa que pasaba mal Qué lástima Lo que hubiera sido Se hubiera salido bien Qué lástima Y claro Exagerábamos el mango Y claro Después ya salía Que hacíamos también Hicimos alguna que otra cosa Con Santi Que salió acá también Que hacíamos acá también Una locura Y bueno Quedaba la muletilla Con Mica todo el tiempo Muletilla Pero todo Lo mejor fue Si será siempre la escalera Dice Brian Oh, la escalera Pero la escalera surgió Ya sobre el final Porque me empecé a dar cuenta Que claro Que tenías uno Sí, claro Te podías ir en escalera Fácil Qué ingenio A mí me gustó Fue cuando me empecé A dar con Yo no sé si lo vieron Ustedes Pero Rami A mí me lo recordé Me acordé Me cae la risa ¿Qué? Cuando me empiezo a pelear Imaginariamente Con los colombianos No, eso no lo vimos Salía en la triple En vivo Pero no lo vimos Estuvimos ratazos Y acá me daban manija Todos como locos Porque era el partido Uruguay Y yo me tiraba Tiraba cosas de la casa Tiraba como Almohadores Y yo me cubría Y hacía como que me dolía ¿Viste? Lo que me tiraba No lo vi En ese día aparte Se arma el lío con los familiares Claro La remunición fue Hicimos antes jodiendo A mí me dio muchas gracias Cuando te veías de fondo En la tele Y te saludaba A vos mismo Eso fue buenísimo Bueno, cuando sabíamos Buscar a mi madre Si me la recuerdan Era la pisa La pisa La pisa Es legendaria Que yo te iba relojeando acá Eso fue Lo que bajaste en India Lo que bajaste en India Política fue increíble En ese móvil Ahí lo gané Le hice ganar a Orsi Le hice ganar a Orsi Tuya Tuya la victoria ¿Viste que hubo récord De Frente Amplio? Fue ese día Ahora tenés que platicar Para octubre Y bueno Otro viaje Otro viaje Che, ¿qué onda? La comunión O la amistad Llamémosle Con tus colegas Porque claro Se comparte esa hermandad Como che, estamos acá Por lo mismo Somos los mismos O al menos es lo que se veía Por Eso surge ya el primer día O sea, la primera Primera zona mixta Primera zona mixta Micaela Hició un terrible gesto Con Yulay Yulay no estuvo un problema Con la cámara, ¿verdad? Ese día El micrófono Y Micaela estaba grabándome a mí Y grabando a Yulay así No Bueno, Yulay le agradeció a Mica En su primer posteo De eso No, fue una Fue tremendo Fue el día que Yulay Hace el video con Darwin Núñez De los jugos Mirá, fue el juguito ¿Lo grabaste vos? No sé ¿Fue ese? Ahí va ¿En serio? Hace lo de los jugos Hace más contenidos Que los graba Mica Porque Mica le dio la mano Y ahí como que te das cuenta Bueno, estamos todos para lo mismo Obvio Gonza Prado Gonza Prado A mí me ayudó un montón Con Lo del brazo Las técnicas de Sonamista Claro, que eso lo grabamos jodiendo Pero en realidad Mucha cosa era verdad Igual me mandó un cana Con el lugar Y ya estoy caliente Ah, sí Pero muchas cosas de esas Que yo no tenía Yo no tenía noción Porque nunca hice Sonamista Yo siempre hice así Estudio Nunca había hecho Nota con jugadores directamente Y él me Y él está acostumbrado A hablar con jugadores A que pasen por Sonamista Mucha cosa, viste Del parar Me pasa al lugar Con una mano Con el otro del micrófono Claro Frenar medio que pasa al lugar Y capaz que lo agarrás Viste Técnicas boludas Que parecen boludas Pero no lo son No, yo me acuerdo Me pasó en el Mundial de Qatar No tiene nada que ver Pero A mí me tocaba a veces Hacer Sonamista de Argentina Sí Para el canal Imagínate Que argentino me va para mí Que soy un salame Pero en la primera Me di cuenta En la primera de cambio Me di cuenta Que de los que estaban En Sonamista Le paraban siempre a Monroy Claro Entonces yo bajaba En Sonamista Y me paraba Al lado de Monroy No hacía una pregunta Y nada Pero agarraba todos los testimonios Claro O sea, es otro piquecito Viste Si vos te toca Meterte en una Sonamista Y no conoces a nadie Parate al lado De la fija Pasa que ahí Te vas a comer varios codazos Bueno Porque todos deben Bueno, Uruguay y Brasil Estoy entrevistando a Ugarte Ya había pasado lo del mate Ya había pasado lo del tomado mate Y Ugarte es el penal Ese Que nos da la clasificación Lo paro Ugarte Y nos ponemos a conversar Re bien Y se me mete Tice Sport Ah, es verdad O contaste Se me mete Tice Sport Yo estaba haciendo Un educativo Mano a mano Con varias preguntas El loco estaba re bien conmigo Y se mete Tice Sport Y ahí como que ya se encaja Cambia el chip Ya cambia el chip Y yo ya me calenté Y le encaje el micrófono de Abuelo En la cámara de Tice Sport Perfecto Una Obvio Para que aparezca uno en la cámara Pasa que ahí Arriba Viene el micrófono Arriba de Ugarte Para que en la cámara de Tice Sport Saiga el micrófono de Abuelo Por un lado está todo el mundo Buscando hacer su mejor laburo Pero por otro lado Es una selva Y boludo Se me metió En una nota que estaba Estaba haciendo buena Porque él había hecho el penal Y veníamos bien Y se me mete Y le tiene una pregunta No sé que le tira Que le meten el cassette Yo luchando para sacar del cassette Y el tipo Ah, le me bajen el cassette Ese es el tema de la zona mixta No hay reglas Entonces Entonces queda A criterio ético y moral De cada uno A merced de la naturaleza Hoy que El más grande Bueno, Mika luchó también Con gente Claro, Mika contó Que tuvo empujones De todo tipo y color A mí me felicitaron Por meter Pechera Imagínate Mirá Por meter Pechera Sí, boludo Porque me metí Adelante de una persona Que me quería ganar La posición en un momento Y dije No tenés chance Como que la primera zona mixta Agarramos los consejos Y fue tipo Vos si no me mato O yo Me van a matar O sea Era como Lo dijo Marito Borges En el Marginal Lo coges o te coges Las zonas mixtas son así Hablando pronto Y claro Más que menos Pero como es Abre la puerta A las 10 Y ustedes se mandan Todos corriendo ¿Cómo funciona eso? Hay sectores Para tele y para radio igual Y a bueno Creo que al no tener cámara Con trípode Pasa como radio Dentro de lo que Por lo menos No sé si era así Estuvo bastante ordenada La zona mixta Dentro de todo Lo que pasa Claro Parado Suárez Una vez Te venían todos arriba Están los medios Que tienen derecho también Ahí está La diferencia entre eso Que eso pasaba Pero bueno Vos te ubicás donde querés Pasa que hay partidos Que hay mucho más medios Que otros Por ejemplo El último partido este Que habla Suárez No había nada O sea Hablamos solo medios uruguayos Pero si vas a Uruguay Verás Uruguay O Colombia Y para Colombia Fue que no pararon No pararon Pero hubo uno Que ahora no me acuerdo Cual fue Que había mucho más medios De todos lados Y claro Se meten ahí Y hay mucha gente Para un lugar Que chico Puede ser Sí puede ser Estados Unidos Este Y nada Ahí te tenés que ubicar bien Saber dónde ubicarte Igual hay otra cosa Que dijo Maxi Que es tal cual O sea Obviamente hay algunos futbolistas Que por su trayectoria Su calidad Generan atracciones masivas Y ese es el momento capaz Que podés aprovechar Para agarrar a otro Que de repente no atrae tanto Pero que te puede dar muchísimo Para la nota que vos estás buscando Al cual Che Yo buscaba eso Y a ustedes Perdón Sí, sí, sí No Ustedes que hicieron Y hacen barras En zona mixta ¿Qué onda? ¿Se acuerdan la de Beneto con Depol? Sí ¿Qué onda? Porque te debe pasar también De que tipo Estás entrevistando Y no sé Ves qué pasa Valverde Lo pensé eso en el momento Porque qué pasa Estaba entrevistando a alguno Y ya Y vi que se me iba Qué sé yo Valverde por ejemplo Y tal La tenés que dejar pasar No, nada No le faltar nunca El respeto a que estoy entrevistando Te voy a tener un poco de código Esa es durísima Yo creo que En el caso de Benedetto En el caso de Benedetto Más allá de que nosotros Nos podemos ver si mal Él ya está más allá Del bien y el mal En mi caso Y supongo que el del morro También Estoy tan agradecido Con el que paró a hablar conmigo Que no se me pasa por la cabeza De dejar de hablar con él Porque está pasando otro Por detrás O sea Lo ves Lo ves Y capaz que decís Qué lástima Pero es un instante Y después Qué lástima Y después es valorar Inmediatamente Que el tipo paró A hablar contigo Y seguramente Cuando pasa eso Si hay más gente Hablando con esta persona Y te está respondiendo Tu pregunta Otros se van a ir Entonces ahí Queda más espacio Y queda mejor Con el protagonista Para hablar contigo Obvio Es como que Aparte lo sabés El día de mañana En ese momento El Pol No era nadie Pero hoy por hoy Igualmente Que el Pol Haya quedado dolorido Tampoco Me preguntan a mí Como si yo supiese Buenísimo Buenísimo No, eso es tremendo Sí, pero pasa Y pasa Y es normal Que vos veas Hay muchos jugadores Que pasan juntos Claro Porque hay obviamente Media, media También a propósito Sí, sí Estamos hablando De los tres Hay mucho Claro ¿Vos nunca fuiste A una zona mixta Nacional en Copa? No No, porque mi rol En la zona Viste de pelotar Entonces si van Algunos de los que Están conmigo Pero ni por Cholulo Bajaste a ver Que vamos a ir Entonces nunca en tu vida ¿El Vale ha ido? Sí ¿Cómo? ¿El Vale ha hecho? Me mataste Seguramente sí Él tenía mucha más relación Con jugadores Nacionales que yo ¿Por qué él qué hace? Cancha No, él Cuando estaba conmigo Ahora en la UDON Él no está Sí, va a veces A colaborar O a ayudar Pero no está Fijo Pero Él estaba de comentarista Claro Y en la UDON La verdad que hacemos Un poco de todo Porque es toda La verdad que es toda pulmón Es toda huevo Y nada Hacemos un poco Todo de todo Yo a veces Ayudo con alguna cosa De producción Porque capaz que Guille Llega tarde Me quedo haciendo la previa Yo no llego en hora Hace otro El arranque de la previa Me echo después Es todo de todos Entonces está Valentín sí Tenía mucha relación Y tiene con Con temas notas Con los jugadores Pero yo nunca tuve eso Si hay algún mensaje Por Instagram Porque alguno Ve tus relatos Viste Y vos etiquetas Yo qué sé Me acuerdo El gol de Zavala Contra el Inter De Porto Alegre Y yo lo etiqueté Para que lo vea Que le digo Didiño Como un enfermo Y me mandó un mensaje Lo recibí a la historia También Damiani En su momento Le hace un buen Al Inter Al Inter Claro Esas cosas pasan Mano de No ese fue contra Independiente Contra De Noera Contra el PN Se fue contra Inter Medellín Mano O sea No la cobraron Y tal Esas cosas sí Viste Más así Pero Y alguno te sigue Por eso Pero en realidad Contacto con jugadores Jamás he tenido Como tuve ahora Era directo Después fui También fuimos A una de las prácticas Generalmente no íbamos A las prácticas Pero también ves Ese mundo de las prácticas Puertas abiertas El primero 10-15 minutos Que están ahí Protocolo Conmevo los FIFA De los 15 minutos Para prensa Que están ahí de onda Algunos se ponen a hacer Estiran Trota de uno Me saludó uno De los Sparrowing Que me conoció también Mirá Ahora no me acuerdo Porque fue la pasada Yo estaba entrevistando Y justo me saludó Y me conocía Divino ¿Vos qué haces acá? ¿Qué haces acá? Para echarme los tiros ¿Qué haces acá también? Mejía Manota Mejía Partió con Panamá Me reconoce También se ve Lo estaba entrevistando Yulay Yo estaba pegado a él Riviéndome Porque dije Capaz que saca ¿Qué va a pensar? ¿Qué arajo haces acá? Y Terminaba hablar con Yulay Se ríe Me saluda Y me dice Me saluda Me conoció Por suerte ¿Y de los más tradicionales Vamos a decir De los periodistas Llegaste a compartir con alguno Más allá de este último Del cierre en Carolina del Norte Juan Pablo Romero De ovación Abundante Abundante Casi todos los días Mateo también del país Que estaba con él Hacía el contenido visual Y de los tradicionales Y de los tradicionales Del día a día No Pero viste Cuando había reuniones así Todo saludaba Todo buena onda Todo Bueno con Gorsi Le cantaste Gorsi ¿Se la come? No Hubo una reunión De la filial De los bolsos De New Jersey Que fue El chango A la reunión Y Estaba Gorsi Con la cámara celeste Que a Mica le preguntó Si era gringa Y Mica no le gustó para nada Mirá Se enojó Mica Es que me lo preguntaron Tantas veces Tantas veces Estaba previsto Y Estaba no Una buena onda Increíble La verdad que Todo muy lindo Bueno 092 009020 Si quieren dejarle Algún mensajito al morro 092 009020 Saludos para Martín Ahí que está el diseñador Que es el diseñador Del audón Que fue Que justo estábamos hablando Hoy lo de Suárez Que fue gran parte De que Suárez volviera Fenómeno Justo A ver hay un audio Que va el morro 092 009020 Que dice la banda Da Bueno TV Por acá es Manda este audio Eduardo De Estados Unidos Que estuvimos con El morro Eduardo Si no Lo estamos mirando acá Grande El morro se fue Y dejó el calor acá Este Hay como 100 grados Fahrenheit Estamos hablando Unos Casi 40 grados Celsius Mamá Diferente al calor De Las Vegas Que es Un calor seco Casi un calor húmedo Pero bueno Primero para saludarlos Y después para encontrarle Una anécdota A ver Que ahí ustedes después sigan Que el morro va a salir Primera vez en mi vida De los 42 años Que voy a cumplir Que escucho una persona Como la señora Micaela O la señorita Que luego de todas las Odiseas que pasamos Divinas En ese recorrido Que tuvimos Por Manhattan Con Mica Y con el morro Escuchamos que la señora Micaela Se estaba peinando Con un cepillo De diente Terrible Cepillo de diente Porque no tenía Peine ¿Qué haces? Bueno Mi esposa amablemente Va y le regala Un peine A la señora Mica Y luego que siga La anécdota Tanto el morro Como Mica Pero quería Lamentable Pasarles ese dato Esto fue cuando Los días antes ¿No? Del partido de Uruguay-Bolivia En New Jersey Que lo venían escuchando Que fue la La mayor previa De todo lo que fue La Copa América Obviamente que acá En la zona este Donde estamos nosotros Hay una gran comunidad De uruguayos Ya sea de New York New Jersey Conérico Bueno Washington D.C. Maryland Boston Bueno Hay un montón de uruguayos Por eso se juntaron Este De varios estados Y vinieron Divino Así que les dejo este mensaje Les mando un abrazo Notable con el canal Notable laburo del morro Y Mica Que la verdad Laburado y laburado De verdad Abrazo grande Este Y arriba Guarda con esto Gracias 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 Recontra clack La verdad que lo de Edu Lo vimos Eduardo Fue el carácter El día del puente Un fenómeno Nos hizo recorrer Nueva York Todo el día con nosotros Tremendo El Edu Es una persona que realmente Es muy Muy buen tipo Estaba pendiente de nosotros Gran anfitrión Terrible Se notaba Vos podés explicar Mica Aparte no entiendo Tenías todos los productos De gama Italy La realidad es que perdí El peine Acá Antes de salir Y estuve como dos semanas Porque me rehusaba Comprarme uno Porque mi cabeza Habría que encontrar Y tenía un cepillo de diente Que no usaba Entonces bueno Terrible Tristísimo Y cómo se enteró Qué fuerte No sé si se enteró Pero la idea No, no Pero cómo se enteró Eduardo Digo De que Porque su mujer Te regaló Un pequeño novio Ah, porque en un momento Me peiné así Ah, te vio peinándote Con un cepillo Sí, claro, claro Y tuvieron compasión Y bueno Pintó una regalada De cepillo Bueno, bien Bienvenido Muy fea la imagen Suerte Era terrible ese cepillo Inmirable era Era vergonzosa Aparte con la gente de gama Que hizo todo lo posible Para que estemos allá Claro Teníamos todos los implementos Claro Insólito Yo veía que se pasaba El planchita Y después lo arremataba Con un cepillo de diente Increíble Increíble 092 009020 Más audios para el morro Más anécdotas Que quieran recordar con nosotros Mientras tanto Hacemos lo siguiente Nachito Yo me tomo Un pequeñísimo recreo Vos saludás A quien tenés que saludar Perfecto Y ven con breves Como quieras Tenés audio Ahí ve yo A ver Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo De Mica Buen trabajo Del morro La verdad Que estoy muy orgulloso De ustedes No sé si se enteraron Acá que Santi Camp Se hizo árbitro Y el Lujo Es nuevo jugador De Manchester City Unite digo ¿Qué? Qué dice flaco Che la gente está Árbitro Está fumando Árbitro La gente está fumando Maxi Yo te puedo hacer Una pregunta Decime Primero vamos a correr Esto porque Viste que es Tengo más Ah los dos Trajeron Yo pensé que era solo Mica Eso lo traje yo Ahí abajo Bueno muy bien Un momento único Sacando la Sacando la La obviedad De entrevistas Suárez Etcétera Un momento único Que sabés que decís Bueno esto no va a pasar más Pero Pero fue único Y me lo voy a quedar Siempre Yo la sensación La sensación que tuve El día de La playa en Miami Sí Fue increíble Porque ahí fue Como realmente Disfrutar del momento Realmente Del ambiente De lo que era De donde estaba Sentí donde estaba realmente La tranquilidad que había Y como disfrutaba del agua Era una mojarrita Una mojarrita Claro Porque además de la copa Y eso Estabas en Miami Claro pero La realidad es que Disfrutar disfrutar De lo que era el lugar Poco poco Y claro porque estabas muy pendiente De cumplir con todo lo que tenías que cumplir Entonces claro Te perdías de muchas compras Muy poca Disfrutar de lo que era Las calles de Miami Estar con la gente también Más allá de las entrevistas que hacían Y algo Así Al revés Teo la pregunta Estando ya Dijiste en el momento Estaba extraño Eso La teja Porque tiene esto único Que Que no lo voy a encontrar en ningún lado Uy El asado El asado Porque quise comer el asado En algún momento Yo sí lo comí el asado Y no era El mismo tipo de carne No era O sea Vacío No existía Claro era diferente Y querías igualarlo O pensar que estabas Mismo el tema del chorizo Las achuras Viste Claro Nada que ver a lo que era acá Los gustos El tema picante También Lo han adaptado mucho ¿Lo llevan bien con el picante? No yo no Yo nada que ver Ellos sí Todas las alitas de pollo Que vos te pedías Viste Que te mandaban Todo venía con picante Y tenías que andar fijándote Minuciosamente Que tenía picante Claro que tenía Que no Totó Vos tenés algo único Para decirme Y a mí me pasa mucho Cuando conozco un estadio nuevo Viste Yo que soy una persona Bastante futbolera Sí El hecho de ir por primera vez A un estadio nuevo Sobre todo si es de otro país Es algo que Que lo vivo una vez por estadio Claramente Claro Porque siempre hay una primera vez Y es hermoso Y me podés decir Que también es único Ir a Tata Ir a comprar a Tata Es único ¿Sabés por qué? Porque es el único supermercado Sí Que está De norte a sur De este a oeste En todos los departamentos Pero de oeste a sur No está ¿También está? No De sur a este Así como vos quieras Con las Emociona a Tata ¿Cómo? Emociona a Tata Emociona Emociona La gente Yo me llevé una chismosa De Tata para allá ¿Ahí? ¿La usaste? Llevé dulce de leche ¿Vos para Salto ahora? Voy para Salto ¿Vas a comprar el Tata? Claro Tenés razón En todo lado Yo voy a Atacuarembó Y también voy a Tata Che ¿Vas a Atacuarembó? Ah no Che pará En serio La carne distinta Es ahora Sí Mirá boludo O sea que te traen Un montón de cosas Te decían picada Yo qué sé Picada parrillera Y vos en tu cabeza Te imaginás Una picadita parrillera Que tenés acá No voy a decir el lugar Pero un lugar De parrilla acá Y claro Te traen el tipo de carne Mira cortaron Un filetito ¿De dónde la compran ellos? No sé El chorizo mucho más picante Ya boludo No nada que ver Esta niña La milanesa La milanesa Esa es lo más grande que tenemos Pasa que es eso La milanesa es lo más grande que tenemos Igual soy un boludo Porque en Miami estoy seguro Que había algunos lugares argentinos Que no Viste Que me los perdí por boludo nada más Sí o sí Pero Decí que te pasa como a este Que te va a picar Obviamente ¿no? Siempre que puedas El bichito de ir a las competencias Que ¿Sí? Ahora creo que Después de esto Como que sentís como Si hay otra Copa América O algo similar Y Te imaginás en el lugar Y no Sí, sí, obvio 2028 Ecuador No, bueno Pero está al Mundial Tenemos el Mundial también Claro que está ¿Al Mundial qué? El Mundial mi ilusión No, el año que viene va a estar ahí Mundial de clubes También También Mundial de clubes nacionales Pero pasa que no quiero hablar del tema Pero Confiá Claro Ojalá No tenemos nueve Pero vos confías Ojalá El carnero te ríe ¿Cuándo juegan ustedes? ¿El 12? No, el Por ahí 12 de agosto Me parece Yo me tengo que volver a meter En el chip del fútbol local Porque Y cuesta Cuesta pasar la página Me entero de un 0 a 0 Nacional Rample Y de repente 1 a 1 1 a 1 la hora 1 a 1 perdón Horrible Te lo vi Lo vi En los últimos minutos Yo justo lo agarro Y miro el gol de Rample Que me agarró una aventura Con Juan Izquierdo Por el Juan Lo puntillé En todos los videos Y después Hace gol de Recova Que ya lo grité Medio de bronca Ahí ¿Viste? Y después el 6 a 0 Que yo estaba En la piscina En Charlotte Y me llegaban los goles Gole nacional Otro Otro ¿Y? Claro Y estaba en la transmisión De las dos Porque esto no me pueden estar cagando Claro Estos están ahí Y veía el marcador No tenía un cagado No Insólito Insólito Y ahora claramente Vamos a perder Con Miramar Para volver un poco ¿En Jardines 6 a 0? Nunca O sea Es más 6 a 0 de nacionales Y muchos no recuerdo El último fue contra River 2019 2019 6 a 0 de verdad Yo estaba Delgado Delgado Pero La máxima goleada De la ciudad de Anubio Justamente es por diferencia de 6 Fue en el 98 ¿No? No 50 y algo ¿Y en el 98 no? Hay un 7 a 1 Que no sé qué año fue Hay un 6 a 0 Del 50 y algo Ah capaz de 98 Es un poco menos de diferencia de goles Pero el nacional hizo Creo que fue en el 98 No lo tengo Y el 6 a 0 ahora Y estaba Decir que lo terminó adelante ¿No? Pero estaba para hacer un 6 Y Un 7 Y histórico Porque aparte 10 minutos 10 minutos 10 minutos Te vieron los 96 No boludo Ayer lo vi en la repetición Enferno Le vi en la repetición A 2 de la mañana Pero vas el Contra Miramar ¿Ya volvés? Todavía no No porque voy a estar en salto Claro No Es que este fin de semana Es para Sí, sí, sí Volver Necesito Hiciste un intensivo de trabajo También boludo Todos los días Toda hora Necesitada Claro Y vos lo decís Viste Hijo de puta Te fuiste a Miramar ¿Qué te dicen esas cosas? Está bien Que vos Claro Lo entendés En la cabeza Ah Este hijo de puta Fue a Miramar Que sí Divino Me encanta Pero Tenías que cumplir Y estar todo el tiempo A rajatar las cosas Sí, boludo Y necesitás Despegarte un poco del tema Pero está Ahora por suerte Meto un poco de ¿Y cuándo duele tu vida Bueno A ser exactamente igual Que hace 3 meses? En agosto En agosto Ahí vamos a ver En agosto Vamos a ver como vuelve Bien Pero yo supongo que bien Por lo pronto mañana se labura No, mañana no A ver, me voy a ir a las 12 y media Ah, pero vos te vas hoy Yo y mi Dios 12 y media de la noche Sale mi bus De la terminal Así que Los que me quieran ir a despedir Perfecto Estaremos ahí Llegaste la pancarta El otro día, boludo Abuelo, asalto A ver, me llamó la atención Como Qué poca gente que había En nuestra bienvenida Como Micaela La verdad Estaba mi madre y mi padre Nadie más Mirá que mal agradecido Yo esperaba una multitud Viste Ni mis padres fueron, boludo Ni mi perra Mi perra no quiso ir Me dijo mi madre No, no quiso ir Ah, boludo ¿Cómo encontraste el barrio de La Teja? Estaba todo en orden Hermoso como siempre Bien ¿Cómo me gusta mi barrio? Y bueno, sí Tiene lo tuyo Me encanta Me encanta Yo qué sé No sé Es lo tuyo Viste Te sentís padre Estás en otro lado Pero te hablan de Bueno, me encuentro con un tipo Que era de La Teja Un uruguayo Que estaba en la previa Uruguay-Colombia Y nos abrazamos Como si fuéramos amigos Pero lo conocías O sea, de verlo No, te dijo La Teja La Teja Tenía un cartel que decía Algo de La Teja también Encima Entonces me volví loco Ahí tiene el micrófono Dije, esto no lo grabé Esto no lo grabé Nos abrazamos, morí Y charlamos Y pusimos a hablar ¿Qué parte de La Teja so? Me dice Y le digo Pará, dejá de filmar Y le digo Le digo en las calles Y todo Oh, mirá Yo soy de acá Y calculábamos Oh, somos medio vecinos Está en la otra punta Che, igual Yo lo que escuché De gente que fue Es que Bueno, vos también lo dijiste mucho Que mucha gente era Residente de allá ¿O no? Sí, la mayoría ¿La mayoría? O sea, la mayoría Era gente que vivía En Estados Unidos Y que se arrimaba Dependiendo del lugar O sea, si se jugaba En New Jersey Capaz que se arrimaba Los de Miami Se arrimaban igual Venían de otro Y pasa que vivís allá Y tenés la oportunidad De verlo A la selección ¿Sabés lo que me Otra cosa que me llevo Es la emoción El día que Uruguay dejó a Fagar Asil De la gente Yo entrevisto Creo que a un veterano ¿Viste? Que Mucha edad Y emocionado Hasta las lágrimas Diciendo Como que En Estados Unidos No recordaba algo igual De esa emoción De sentirse así Claro También una abuela También El día previo A Uruguay Y Colombia Que empieza a hablar De lo que es Uruguay Para ella Lo que significa Uruguay para ella ¿Viste? Y la emoción De la gente grande De gente que capaz Que se vino En la crisis del 2002 Claro O que se vino En dictadura Y entonces te cuentan Historias que vos Te llegan Porque vos Te metes en todo eso Y sentís como Como Esta Copa América Que vos decís Hay gente que dice Que solamente fútbol ¿Viste? Y no Le acercan el país A morir Y ellos lo viven al máximo Todo el día Uruguay a morir Parrilla Hacen todo lo que Lo que quisieran hacer Estando acá No Y nosotros palpitábamos Esa sensación En los himnos Sobre todo en Uruguay Bolivia Como decís a vos Veíamos gente llorando Y vos decís Para nosotros no es normal Que la gente se ponga a llorar Escuchando el himno El día de Uruguay Uruguay-Brasil Se escuchó el triple Los uruguayos Que los brasileros Que eran todos Creo que nosotros Subimos una nota de eso De los brasileros truchos Claro Que uno era de Guatemala Tenían camiseta de Brasil Y uno te decía No Yo tengo la de Brasil Porque no conseguí la de Uruguay Te decían Porque si querés comprar la de Uruguay No podés No podían Y se ponían la de Brasil Pero en realidad El himno de Brasil Muerto Y pasa que ¿Qué es? El uruguayo es ¿Sabes lo que? El sabremos cumplir Joder puta El sabremos cumplir El grito de guerra Vos lo que sea Eso con el tiempo Como se ha fortalecido Esa parte del himno Debe ser de los himnos Que Mayor grito de guerra es ¿No? Sí Lo juremos con Gloria Morir Claro Es similar Es similar Es similar Pero el sabremos cumplir Implica Es más corto Es más potente Igual Corregime si me equivoco Nacho Diga Pero el ojo Juremos con Gloria Morir Para mí Se potencia mucho más A través del rugby Que a través del fútbol Porque en el fútbol El himno era sin letra El himno era la intro Y el rugby No No El rugby para mí Inventa eso ¿Qué? ¿Sí? Para mí No, para mí es en el fútbol Francia 2007 para mí Bueno, para mí Ahí es donde se fortalece El ojo Juremos con Gloria Morir Viendo a los Pumas Cantándolo en la cancha Porque para mí era Para mí era El himno de rugby Iba con letra Y el himno En el fútbol Era solo la intro Y la hinchada cantando Messi lo canta Nosotros Escuchá El día previo a Uruguay-Brasil Teníamos un pedo bárbaro Todos, ¿no? Todos los que estábamos ahí Todos Todos saltando Y agarramos a uno Que estaba con un parlante Y le tirás unos billetes Y te ponen lo que quieras Y le empezamos a tirar Y estábamos cantando Hace rato Canciones de Uruguay Todos saltando Transpirados Como locos Y en una arranca sonar El himno Y claro Viste que la introducción Del himno de Uruguay Es larga Y el pedo que teníamos Empezamos vos Igual que los argentinos Pero del himno de Uruguay Todos saltábamos El himno de Uruguay Una falta de respeto brutal Y nos empujábamos ¿En la final Querías que ganara alguno? Lo dijo, lo dijo Yo quería que ganara Colombia por un tema De las copas De las copas Pero A ver Le había agarrado un poco De bronca también A los colombianos Y está Y a nivel de cancha Ya sea en los partidos Uruguay O en otros partidos Que te tocó ver Es más Capaz que me lo podés Responder mejor Con algún extranjero ¿Hubo algún jugador Que Puedo decir Impresionante? O sea Viste que Ves el fútbol distinto Cuando estás en la cancha Que por tele Más allá del nerviosismo De que estés jugando Tu selección Al Dibu El Dibu lo que impone Es una locura Vos Un respeto Al Dibu Que es increíble El tipo va a cortar Un centro Y va a cortar un centro Claro Lo que pasa es que está re loco también Claro Pero más allá del personaje Que él mismo ha creado El tipo Vos Total No pero digo locura No por el personaje Sino que De verdad Nunca va a tener miedo A poner el cuerpo A ninguna situación Brutal Porque lo ha demostrado Es un bestial Lo del Dibu Es bestial Después Algún kit ahí Creo que fue Cuti Romero ¿El domingo? Sí ¿Dónde viste el gol? En la cancha Ya sé boludo Pero derecha Izquierda Ah en mi arco En el arco Donde estaba yo Estaba arriba En la tribuna de prensa Por el kit de pared Te pregunto Esa es realmente Para ponerle música clásica Y ponerla en cámara lenta Cuando ponen a Lautaro Martínez Igual que cuando entró Miguel Ángel Borja Sí Pensé Uno Algunos los dos Que bueno Borja estuvo No estuvo Yo dije Miguel Ángel Entró para la camina de Martínez Miguel Ángel La pudrió todo Miguel Ángel La pudrió mal La quería picar mal Y Lautaro Define ¿Está infravalorado Lautaro o no? Ahora Ahora no A mí me parece un poco excesivo ¿Balón de oro? Y pero Pero pasa que Se está basando La teoría En lo toro Que consiguió este año Pero Lautaro es una bestia Es una bestia Es un toro Es una bestia No ya sé Ya sé Nosotros estamos Un poco sesgados Está pareja la disputa El balón de oro No hay no cantado Que vos digas O sea que ¿A quién decís? Vini Pasa que yo ahora Te vi en Sí Pero solo por Solo por No Porque en la Champions No, no, no Porque a mí me hace un poquito así Con uno de Racing Y sabe cómo me subo ese carro No lo suelto nunca más Boludo Vamos ahora que le den el coso A Lautaro Martín Lo voy a militar Está bien A mí de Argentina Me gusta todo lo que la gente Le da bronca De Paul es un enfermo A mí me encanta De Paul Lo dije acá Que el próximo que lo critique Literalmente para mí No entiende de fútbol Para mí Después es histórico en la selección Con Atlético de Madrid Tiene más título Que derrotas Toda esta camada Igual de Argentina Escaloni es más que Bilardo Y Melotti ¿No? Que a nivel título es seguro Qué fuerte lo que vas a hacer A nivel título es seguro A nivel todo No, a nivel todo no A lo que es el bilardismo Menotismo Para la historia argentina De falta mística Igual Escaloni es un tipo Que ha cambiado A su forma Cambiado la historia Totalmente Para mi viejo ¿Vos recordá lo que era Argentina? O sea más allá Que llegaba a finales No me voy a acordar Si no es el día más feliz de mi vida Estoy cogido desde el domingo La imagen de Argentina Selección La cambia Escaloni Total Boludo El Diu El Cuti Julián Enzo y Lisandro Perdieron con Argentina Dos veces Ganaron cuatro títulos McAllister Jugando a ellos ¿No? Sí, sí, sí McAllister y Montiel Solo un partido Perdieron y ganaron McAllister tres Montiel cuatro títulos ¿Por qué McAllister tres? No estuvo La otra copa Tremendo Tremendo dato Pará, ¿contra quién perdió McAllister? Y bueno Con Arabia No, no Ah, con Uruguay Claro, McAllister no jugó con Arabia Qué idiota que soy Pará, una que tenés más a favor No te escuches la pregunta Pará, McAllister ¿Contra quién perdió? Por eso lo hubo Claro, porque jugó Guido Rodríguez ¿Con Arabia no jugó? Jugó Guido Rodríguez ¿Con quién perdió McAllister? No, una fecha de mierda eliminatoria Fechas Escuchá No importa fechas cinco eliminatorias Tiene que haber sido un cuadro gigante Bueno, y ahora ¿Estás como loco con el Nacional a Porto Alegre? San Pablo San Pablo, perdón Porque digo Después de una locura de esta Como que Tu cabeza no se proyecta inmediatamente A cuando te toca vivir una instancia así No Eh Vos sabés que me cuesta Cambiar Me ha costado cambiar el chip Hoy me enteré de cosas del fútbol uruguayo Había jugado River-Wander y ni me enteré No sabía Pero ni Guillefugo se enteró No, pero cosas del fútbol uruguayo Que yo generalmente miro Porque me gusta el fútbol uruguayo Pará, River-Wander Me dijeron, ¿no? Que jugó River-Wander Sí, se armó el lío Pero fue hace tiempo ya Hace varios domingos Claro, pero yo hace tiempo Que no estoy en la línea Que ganó Ganó Wonder, creo Por eso perdió Me dijo mi padre también No, no, ganó River 2-1 En el viernes yo estaba El día del debut del paladino Que empieza ganando Wander 3-1 o 2-1 ganó River Empieza ganando Bueno, no sé que terminó el lío No, empieza ganando River Lo empata a Wander Hay un penal que ataja El arquero de River-Correa Pero hace tiempo fue ya Estaba perdón Claro Después me puse el día con progreso Es más, fue el día que debutó Uruguay Casi seguro El día que debutó Uruguay Tal cual El día que debutó Uruguay Exactamente Con Nacional segura Nacional siempre estaba mirándolo Y viendo a ver cómo le iba Y siguiendo los partidos Y lo miraba después Y miraba los goles Bueno, el mismo día Del tercer y cuarto puesto Que hicimos Le hicimos hoy a Anubio Me puse a mirar el resumen Ahí antes de arrancar el partido Me miré el resumen del costado Quería ver qué había pasado No tenía nada Me mandaban un mensaje Un balé No sé qué Barcelona, Uruguay Habíamos contado con Ramblos Uno puso en Twitter Porque se había jugado con la Azul ese día Francia no había quedado fuera de la Euro Claro Esa boludía Esa a mí me gustó Después Peñarol Miré ¿Qué miré Peñarol? Ah, bueno El último partido lo escuché por radio un poco ahí Con Río Claro Y pongo el partido Es el gol Peñarol El segundo El gol de Guzmán Sí Que aparte es increíble Le han echado uno arriba Se tira a cabezar Y le pegan una rodilla en la otra El gol de Guzmán Pero lo escuché por radio No lo miré Puse en YouTube una radio ahí No sé cuál fue Freddy No, Freddy No, Freddy no Puse a Creo que era 10-10 El colo de Alonso Puede ser, sí Puede ser el colo Grave el colo Y... No había manera Por nada Encima me bajaron Fútbol Libre estando allá Sí, ahora es pelota Claro Me lo bajaron Pero me enteré igual A San Pablo Igual no lo digas muy fuerte No funciona Lo digas muy fuerte De otros lados En España no me funcionaba ¿No? Vas para San Pablo seguro No sé No sé porque tengo que ver El tema laboral Yo sí Claro Otra vez no podés dejar el chofer No, no Aparte vienen unos meses complicados ahí ¿Por qué? Porque son meses de cambios ¿Verdad? De cambios Porque vienen Estructurales Claro Hay cosas estructurales Internas Sí, entonces O sea que el cliente penal Ni se entera El pasajero común Se va a enterar, sí Porque A la larga Tiene que ver con el turismo Bus turístico Mirá Entonces, bueno Todo el marketing del bus turístico Los bondis con nitro Bien metido O sea, vos laburás En la parte de marketing Comunicación, sí Comunicación y marketing Perfecto Ahora, claro Vienen los buses Me dice que ir A la larga acá Pero vienen los buses turísticos Yo soy chofer, ¿eh? Vos está pensando Yo no soy ningún chofer Sos chofer, sí, sí ¿Alguna vez manejaste un monte en tu vida? No Qué mentiroso, flaco ¿Le sirven el sueldo o no? No, todavía no Pero qué libreta Es buen obvio ¿Qué libreta tenés? ¿La A? ¿Eh? Libreta categoría A No, no soy chofer, no Pero la A De auto, boludo La A Es tremendo que lo esté negando en serio Yo qué sé, boludo La A la mater La común Ah, no ¿Seguro? No puedo manejar un Omnibus con mi libreta ¿Seguro, amigo? ¿No es la B? No es la A No puedo manejar un Omnibus con mi libreta Pará, me fijo porque yo te la tengo Pará, ¿y tu viejo maneja Omnibus? Sí O sea, el chofer de Omnibus Mi padre sí Ah, no es profesional Pero comparten el Mi abuelo era chofer Ah, bueno, está El padre de mi padre Obviamente que yo no lo llegué a conocer Porque fallece meses antes Un año antes que yo naciera Era chofer De Cusa Después ¿Qué te oligas? Después está mi padre O sea que nepotismo puro Pará Y mirá quién lo dice Escuchá, mi padre Y el hermano de mi padre también es chofer Mirá Al Rafa Entonces no sos chofer, pero sos chofer No, familia de chofer No, no, no Mi abuelo por parte O sea, soy la oveja negra Mi abuelo por parte de padre Era chofer Mi padre chofer Mi tío chofer Y mi abuelo por parte de madre guarda Me muero Mirá Y entre ellos Pero esto se lo juro Pero pará, boludo No estoy mintiendo Pero pará Maximiliano Kutza Y tus viejos se conocieron a través de algo de Kutza me voló loco Sí, claro Mi padre creo que conoció a mi madre Llevándola a un nacional defensor Era chofer mi padre Y mi madre pasajera, creo Fue así Y claro Se ve que O sea, se conocieron Se conocieron arriba de un ómnibus Pero no porque sus padres Trabajaron en la misma empresa No, no, no No Mi abuelo por parte de madre Era guarda Mi padre chofer Pero no era No trabajaban juntos Mi padre Mi abuelo Por parte de padre También era chofer Pero yo no lo conocí Y acá viene la otra pregunta Que no tenés por qué responderme Pero tiene algo que ver Que la familia Esteves Sea un apellido importante En Kutza para que vos trabajes En Kutza o no Y sí, no O sea Porque yo La historia La historia mía Llegando a Para trabajar En comunicación en Kutza En redes sociales Se da Yo esto nunca le iba a contar Se da por un casamiento Que yo comparto mesa Con Juan Salgado Mirá Y Jeff le empieza a contar Año Esto fue Esto fue en 2022 Perfecto Yo me estaba por recibir Estaba a un mes de recibirme Y me empiezo a charlar Y le empiezo a contar Que yo estaba por recibirme En comunicación Blablabla Hablamos un montón Hablamos de fútbol Juan es un crack O sea, la verdad Yo lo conozco Yo lo conozco No, pero Juliá quien es Fuiste Estaba en la mesa No, más no se puede Claro, claro, claro No, y Juan es muy De charlar con Se pone a charlar Con la gente Y ahí en eso Que pasa Él se va Del casamiento Antes Y antes de irse Dice El día que me dice Algo Avísame O charlamos O cualquier cosa Me avísa Yo le dije Pasa el casamiento Pasa unos días Y le digo Mi padre Yo en ese momento Yo relataba Pero Quería algo más Sí, sí, sí Fijo, fijo Y Cusa O sea, la verdad Que es una empresa Recontra serie Muchos años Sentía que era una empresa Muy grande para mí En cuanto a La profesión en comunicación Y le dije Padre, vos Hay que conseguir una reunión Como sea Y también Me consiguió Algunos números Pero yo me mandé Por mi cuenta Me hizo un plan De comunicación Mirá Para Cusa Espléndido Porque vos hiciste Comunicación organizacional O periodismo Periodismo Pero había tenido Materiales En la Horta Periodismo Sí, periodismo ¿Dónde? En la Horta Gracias La mejor de todas Sí, obvio Por escándalo Abrir las puertas De su futuro Lógico Y Nada Será la reunión Que yo Escuchá Yo la conocí Normal La reunión La doy De traje y pelado Pelado Recibo que tenés foto Ay, tendría que buscar Pero no sé No sé si Porque cambié el celular Le daba una foto Mirá De pelado De traje y presentado Un chanta Perdón Y Juan cuando me recibe Que tengo la charla con él Mi padre ni habla O sea, mi padre me acompañó Porque ni habló Yo hablé todo Y llevé todo En un Una carpeta Digamos Me animé Viste El no Viste La típica El no Y Juan La idea era Que yo entrara De inspector Mirá La idea era Que yo entrara De inspector Así que Hasta El inspector El bond y el morro La vio venir En YouTube La idea era esa Claro Pero No termina resultando Porque está Porque yo llevo Mi cabeza era No, yo voy a Comunicación marketing Y él ve que yo Tenía O sea, todo muy claro Yo ya había hecho Te ve las condiciones Ya había hecho un análisis Exhaustivo, profundo Fue una semana Que analicé todo Lo que pasaba En cuanto a redes Y cuantas Bien Capaz te iba ayudando Algunos En cuanto a Cosa Que eso A ver, cualquiera Si vos estudiás Y te metés en lo tuyo Y te interesa Meterte en una empresa Lo que sea Vos podés Por tu cuenta Proponer Y que te contraten Ojo porque te pueden Hacer la del 30 Te dicen No, muchas gracias Porque te usan Todas tus espaldas Claro Claro también Pero Yo no perdía nada Igualmente Y él me quería Él me dice Sabes una cosa Yo tenía pensado Que vos entrabas De inspector Me dice Pero la verdad Que con Que vos te acabas Te recibí De lo que estudiás Y me has planteado De esta forma Las cosas Me has cambiado El panorama Dejámelo ver Me dice Pero Vos tranquilo Me fui Pasó un mes Un mes Dos Y vos ya dijiste Pero Juan La verdad Yo le dije A mi padre Si te lo cruzás Este boludo A ver Que onda Tantía A ver A mi padre Viste Yo tampoco Lo quería meter mucho La realidad Que yo casi Ni lo metía A mi padre En esto Pero mi padre También quería Que yo Y pasan dos meses Y me llaman De repente Me llaman un día Yo estaba de viaje Con Nacional Fui a relatar Nacional Estudiante No me acuerdo De Argentina Y me llaman Desde la empresa Y me dicen Y ahí yo El lunes Te esperamos A las 3 de la tarde Claro Y tuve que hacer Claro Es una empresa Muy formal Viste Todo recontraformal Muy grande Gigante Me sorprendió Lo gigante que era Bueno La verdad Y la calidad De la gente Es espectacular Todo lo que traburan ahí Todos Unos fenómenos Todos dando para adelante Mucha gente Que también No tenía ni idea De lo que yo iba a ser Viste Porque Era nuevo en ese momento Lo que yo iba a ser Y así se dio Y terminé Divino Y ahora Estás hace dos años ya Ahora El primero de julio Cumplí dos años Fantástico Claro Pero fue todo Improvisado Ya entraste Post pandemia Si Post pandemia Porque escuchas De las tantas empresas Que en pandemia Se vio recontrafectada Claro Que te parece Fue una locura Lo que cambió A todo No Ni que hablar Ni que hablar Pero digo Es una de las industrias Muy bien Más afectadas Absolutamente Y las medidas Protocolares De higiene Y etc Cantidad Cantidad de cosas Que tuvieron que hacer El laburo Que hay Pasa que Claro Obviamente Bueno A ver La gente se reduce A me pasa el bondi No me pasa el bondi Claro Y ya te putea Y a veces Y todo el laburo Que hay Atrae mucha gente Laburando Para que Porque es muy Es complicado Para que el bondi Pase lo más cercano A la hora prevista posible Y es un laburo Que también lo manejan personas Obvio Y pasan cosas Y la gente Que está Que está bien Yo también me he calentado Porque no me he parado En bondi Pero hay un laburo Detrás que Nosotros Comparte comunicación Ya sabemos que La gente está caliente No te pasó el bondi Y te van a Por más que vos subas Un video espectacular De una unidad nueva Divina Hermosa Y te van a putear igual Porque no le pasó el bondi A la señora La gente Atención al cliente Es un laburo De la cosa Ah boludo Que tedioso Que tedioso ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que las unidades tiene? 1141 Para 1141 Ahora igualmente Marcantando Si Ahora no sé Ahora yo me perdí un poco Y he visto Capaz que Capaz que alguna unidad nueva Se suma Pero Claro Cutsa igualmente ahora Está con el tema de los Esto no es espacio pagado Pero No salía mal igual Buscar ahí un nexo Con una cosa con otra Pero el bus turístico Ahora Cutsa ganó la licitación A fin del año pasado Y también se encarga Por eso yo también estoy encargado De la parte De comunicación del bus turístico Que va a lanzarse ahora Claro Porque había otro Que no era de Cutsa entonces Por lo que me decís El amarillo El amarillo Y ahora Ahora los buses Claro Ahora los buses turísticos Van a tener otro diseño Que tiene que ver También con el celeste Porque Cutsa ahora Está promoviendo el color celeste Porque Ahora van a ver Que los buses eléctricos De Cutsa Se van a tirar el celeste Mirá Porque es un cambio ya De la empresa Mirá perfecto Se aprobó por los propietarios Por el color de Uruguay Viste Celeste Y lo que genera Entonces bueno Nada Se tira el celeste Primicia Precioso No igual lo vas a ver En las calles Los eléctricos Van a estar ahora Van a estar todos Yo ya vi dos Hoy celestes ¿Hay algún audio Dicen ahí Bueno los viejos ¿No? Los viejos no eran celestes ¿Y rojos? No Grises Grises Buenas tardes A todos ahí A la mesa de guarda Hola A Mica Al morro Este audio Para felicitar Sobre todo A Mica y al morro Por esta gran cobertura Este es Frank Carbonello De los Estados Unidos Haciendo todos los días Periodismo Periodismo Y duro Y nada Y que yo le contesto Las historias al morro Le ponía Felicitaciones Vamos arriba al morro A seguir así Y el tipo No me contesta No sé Se le subió el poni ¡Wow! ¿Qué no me contesta? ¿Dónde? Nada No sé qué se hace Trabaja en un centro En un estadio de Cusa Así que mirá que mañana Volvés, morro Por más que estés Estamos allá En Estados Unidos En Miami No sé qué En las playas Mirá que mañana 8 de la mañana 191 de Cusa Vamos arriba Saludos He contestado todos Absolutamente todos Los mensajes que me han mandado En Instagram No me quedó ninguno pendiente A ver cómo es tu usuario Frank Escribí en Twitch Tu usuario A ver En oculto ¿Oculto? ¿Cómo oculto? Claro ¿Cómo es eso? Ahora te encontrás Con 700 mensajes Distintas por allá A mí me pasó, morro Fíjate Yo no tengo ni idea O sea, las solicitudes Solicitudes Y tenés, boludo Acá abajo Ocultas A ver Ay, está preocupado el morro Se empezó que estaba el día Y ahora se va a encontrar No, pero esos son viejos Mirá las fechas Esos son todos viejos Sí Capaz que hay uno que no vi Yo respondí todos los mensajes Capaz que los comentarios Bueno No sé si por los comentarios En Instagram O alguna cosa de esa No, no Acá no hay nada Es verdad No, yo respondo todo A ver No, no, no hay nada No hay nada No hay nada De verdad que no hay nada Fíjate Doy fe que no hay nada A ver si aparece acá ¿Será Frank Carbonero En Instagram también Este hombre? No pareciste ¿Cómo saberlo? Frank, no existís más Frank González 11 Frank y un bajo González Y un bajo González Frank Y un bajo González Y un bajo González Fíjate ahí Si ves algún mensaje Frank ¿No renovaste Entonces mucho tu ropero Entonces mientras que buscamos Un mensaje Frank? No Frank González Barra baja 11 Frank y un bajo González Y un bajo 11 El 10 de mayo Participo por el sorteo de la entrada Ah bueno Pero el 10 de mayo No me mandó nada Ahora Francisco Hacete ver Evidentemente Este hombre fue derrotado Por el pene aquel del africano Para que ustedes vean que yo Es un elemento de mi público Perfecto Y es Frank Caronero A ver Frank Frank González Barra baja 11 Frank Caronero Aparte yo no sortí ninguna entrada ¿Qué sos te digo que eres flaco? Che Maxi Muchas gracias por quedarte Buen viaje Buen salto Y Lo que voy a meter la espaldita En los chorros Oh si Vas a estar de 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 pantuflas y bata vos Como me gusta salto Me encanta Estoy muy emocionado por ir a salto Y la verdad se los digo Lo notamos Capaz que se piensa que A mi me Cuando Agustina me dijo Me dijo para ir Es como mentiroso Yo no te pido más el aumento No te vas a decir No Cuando me dijo para ir Dije Una idea excelente Nunca No se me hubiera ocurrido Pregunta Antes de irnos ¿Tuviste algún Hater? ¿Alguien te puteó En algún momento A través de redes o algo? En esta copa Mirá No decidé Igual por favor Venimos bien Pero no Creo que O sea que yo haya visto No Capaz que ustedes vieron Que me putearon No yo no ¿Vos viste? A vos ¿Te putearon? A vos Dos personas me escribieron Para decirme Por qué había venido yo Y no otro varón ¿En serio? Directamente 1735 Y le mandé una foto Con un besito Así Está perfecto Dos besitos Alejandro Que disfrute tu feriado Mañana Que Mañana 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 hay un carajo Se viene Perfecto Izquierda Derecha Nacho Con cual me voy a rascar los huevos Hasta el viernes Siempre izquierda Siempre izquierda Siempre izquierda Chau a todos Muchas gracias Estimados Pórtese bien Chau Cerebro Cerebro Gracias por estar En mi cabeza Y no en mis rodillas Si no No podría Hincarme a rezar Ni cumplir esa promesa Que no puedo revelar Gracias cerebro Por dejarme en paz 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 Orgasmo 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 Gracias por estar Dentro de mi piel Y no me alcancía Si no No podría Ahorrar Me fundiría Gracias Orgasmo Por dejarme en paz Gracias Orgasmo Por dejarme en paz Obrigado Orgasmo Por dejarme en paz